Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Tarde Noticias. Hola Violeta. Hola Marce. Hola Chiara. Hola Chiara. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Eh, hay una... es importante. ¡Bien caramba! ¡Vamos! ¡Tago enero! O sea, ¡joder! Tíralo tú, Chiara. Que se vaya. Que vuelve. Que se vaya por fin. Hoy es viernes de tu salario. De tu salario. ¡Ah, pero muy bien! ¡Qué genial! Y este tema, esta jornada tiene un tema especial. ¿Tenemos por ahí listo Blanca Páez? ¿Qué? Ya en un ratito vamos a tener... Además de USA for Africa. USA for Africa, sí. Recordarle a la gente que hoy se cumplen... O sea, esta semana se cumplió 35 años de la grabación de esta canción, ¿eh? Sí, temazo. ¡Qué himno realmente! Un himno de la solidaridad. Que se creaba en el 85 y veíamos a artistas, pero espectaculares, fenomenales de aquella época. Exactamente. Y lo hablábamos con Chiara. Tiene que ver con ese movimiento importante para ayudar a todo el continente africano, Chiara. Sí, también se unieron artistas de grueso calibre, como se dice, y el propulsor de todo esto que fue Michael Jackson. ¿Quién más, verdad? Antes de que lo... Bañaran un montón de cosas, ¿verdad? Sí. Un montón de... Polémicas. De polémicas, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué pasó? Ahora sí nuestro tema, ¿eh? Ahora sí la música. A ver. ¡Ja, ja, pero más vale! ¡Ja, ja, ja! Cuatro semanas y media. Cuatro semanas y media. Socorro. Qué bárbaro, no, pero interminable era. ¿Vos sabés que yo pensé que nos íbamos a quedar en enero para siempre? ¿Verdad? De verdad les digo, de verdad. Si por Rodrigo iba a ser de enero a enero. Es que para mí estuvo fabuloso hasta el 18, después... No, ya era gente. Gente. Tan gente era que hoy leí, que no sé si es cierto, ¿verdad? Leí en el Twitter por ahí que los motoceros se quejaban porque la gente no tenía cosa para robarme. ¿Qué te parece, pio? Tan maldicos estábamos. Y sí. Así, así. Imagínate, ¿no? Que hasta ellos... Tan mal, que viste que en el Twitter volviste a alguien, ¿verdad? Y te sale... ¿Cómo se llama la...? Lo recomendado. No, no, no. Timeline. La tendencia. No. Hay las cosas que salen en el Twitter. El inicio, el inicio. En el inicio. Ok. Te sale, ¿verdad? Fulana de tal le gustó tal cosa. Y vi que Karol G puso que se quejó de que enero ya era largo. Va, biopea. Karol G se quejó de que enero ya era largo. Y esa cantante de... La que canta Tusa. Imagínate que ella con todo lo que habrá facturado después de Tusa se plaguee porque es largo enero. Nosotros pico que pobres mortales nos esperan. Ponele que seguramente Karol G dice, si les hace sentir bien, yo también sufrí en enero, ¿verdad? Para mí que es por empatía nomás porque no creo que la afecte. ¿Qué? No creo. Estos millones de dólares habrá cobrado. Te quebranta. Me quebranta. ¿Puede que para ver, por favor, este festejo? Sí, el festejo porque estaban en una previa, ¿verdad? Espectacular. Sí, sí, sí. Estábamos viendo realmente ahí. No puede. Ya ni estantes vamos a celebrar. Ya ni estantes. Bueno, ¿y cómo está el tema del clima? Contámoslo. Hace calor. Mucho. Hace demasiado. Hoy salí, hoy sí salí afuera. Tú sabes que... Hace demasiado calor. Para mí no hace tanto calor. No. En the heat. No, o sea, es que yo te diré que hubo días peores. Estuve en la cotanera norte. No, yo hoy... Bueno, no sé si por qué salí después mucho afuera, ¿verdad? Para mí que es eso. Pero ha sido mucho calor. 31 grados es lo que marca la temperatura de estas horas de la tarde. Está nubladito, está pesadito el ambiente. Misma sensación térmica también. Hablamos de 31 grados. Una humedad de 45% del viento que va soplando a 11 kilómetros en la hora. Con dirección oeste-noroeste. ¿Cómo va a estar lo que resta de la jornada? Hoy alcanza... Arranca las veces a 3 de la apertura, ¿eh? Ah, sí, sí. Hay fútbol esta tarde. Hay fútbol. Hay dos partidos esta tarde. Así que vamos a ver. No va a llover para la tarde, no va a llover a la noche, tampoco a la madrugada. Eso es lo que nos indica meteorología. Una máxima de 32 grados es la que se pronostica para hoy. Para la noche, una noche bastante cálida también. Cielo nubladito, vientos variables con una temperatura que iría de 28 a 25. Y ya para la madrugada, misma condición climática con una temperatura que iría de 25 a 22 grados. Vamos a ver cómo va a estar los próximos días. Vayamos al pronóstico extendido. ¡Epa! Mañana sábado, 34 grados de máxima, 22 grados de mínima. Pronostica lluvias. Para el domingo, misma condición climática con una máxima de 35, una mínima de 24. El lunes arrancamos con lluvias y ocasionales tormentas eléctricas. Una máxima de 35, una mínima de 24. Para el día martes, también lluvias y tormentas eléctricas con una máxima de 36 grados y una mínima de 25. El lunes arrancamos con una máxima de 25. El lunes arrancamos con un lunes. Muchos temas para hablar, muchos temas para tener hoy en Tarde Noticias. Y vamos a enfocar enseguida esta situación que se dio en el municipio de Pedro Juan Caballero. Incidentes bastante graves. Y les digo, hasta el propio presidente de la Junta tuvo que romper un vidrio, ingresar por allí porque los demás concejales no le dejaban poder acceder a la sesión. Esto pasaba en medio de un pedido de intervención del municipio de Amambay. Vamos a compartir esto que adelantaba Kiara. Este asaltante que fue detenido en inmediaciones del mercado de Abasto, ciudad de Fernando de la Mora. Y esta confesión poco usual, podemos estar de acuerdo. Se quejó de que la gente no tiene dinero para que sea asaltada y que se le pueda despojar de sus pertenencias. Insólito. Y todo quedó grabado gracias a un equipo de prensa que estuvo allí. Y vamos a hablar de un récord que ha marcado de vuelta historia en nuestro país, pero lastimosamente desde el punto de vista negativo. Saben ustedes que llegamos a una cifra histórica con relación al dengue. Esta epidemia supera ampliamente las epidemias del año 2013 y 2006. ¿Por qué? Porque hay 2.653 casos confirmados de dengue. Esto se suma también a las cuatro muertes ya confirmadas por esta enfermedad. Datos que alarman con respecto a esta situación. Esto se suma también a las cuatro muertes ya confirmadas por esta enfermedad. Que adelantábamos este caso insólito que se dio en la comisaría de Fernando de la Mora. Un delincuente que termina admitiendo que la gente no tiene dinero para despojarla de, evidentemente, una suma. Si bien hay muchas víctimas potenciales, ninguna con lo suficiente. Dos jóvenes fueron detenidos tras intentar robar a transeúntes en la zona del mercado de Abasto. En poder de los presuntos delincuentes se encontraron dosis de crack y un arma blanca. Los detenidos alegaron que salieron a pescar por posibles víctimas por la falta de trabajo. Además, de forma frustrante, relataron que está difícil la situación ya que no encontraron a nadie para robar. ¡Hazte algo que va a estar en la zona del mercado! ¿Está bien? ¿Está bien, ya podemos ir para venir? ¡No! Porque me fui a la zona de trabajo, y me trajo de la zona de marido. ¡¿Pero qué es? ¡Sí! ¿Está bien? ¡Sí, está bien! ¿Ese es ahí? ¡Sí! ¿Está bien? ¡¿Es que es el Ojo de Jápoles o el Ojo de Jápoles? ¡No, es que no hay Jápoles! Los mismos fueron identificados como Carlos Bruno Elías Burgos y Pablo Ortiz Caballero. Este último posee cuatro antecedentes por distintos hechos punibles y prohibiciones de consumo de estupefacientes, alcohol y portar armas. Al visualizar la patrullera, los mismos se dieron a la fuga por la avenida Defensor del Chaco y me asomé el abasto. Iniciamos una persecución, aproximadamente a cinco cuadras procedimos a la presión de los mismos. Se han identificado como dos personas del sexo masculino. Además, ambos confesaron sin ningún tipo de remordimiento que prestaron la moto de un amigo y salieron a las calles a buscar potenciales víctimas para cometer sus asaltos. ¡ivertad! ¡Va! 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 ¡Van! No, 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 no. No, 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 no. 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 Todo se va a cerrar el día domingo 2. River recibirá General Díaz a las 18 en los Jardines del Querido y Nacional Libertad a las 20 con 15 en el Estadio Arsenio Rico de Barrio Obrero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 El bache apareció luego de la lluvia, llovió, amaneció, estacionaron los vehículos de gente que fue a trabajar y de la nada colapsó y llegó a una profundidad realmente impresionante. La verdad que es una locura esto que ocurre y es casi un desinterés hasta criminal por parte de las autoridades y hay que festejar a la par 300 nuevos nacimientos. ¿Usted sabe? Hay 300 nuevos nacimientos también en Asunción, pero ¿de qué? No sé si decir bien por la municipalidad porque reconoce este error, este problema, o decir qué rabia y qué vergüenza que siendo 2020 no podamos solucionar esto, ¿verdad? Y nacieron 300 nuevos baches. Es terrible lo que ha dejado esta última tormenta. Y como vos decías, no solamente la tormenta, sino que esta falta de infraestructura, falta de previsión, falta de todo lo que vos puedas pensar. Todo está mal. Todo está mal realmente acá, de la A a la Z. Y no es culpa de una sola administración. Acá tenemos, pero años y años de administraciones. Es más, vos hablas con la gente de la municipalidad y por lo general dicen, no, pero lo que pasa es que las cañerías de la ZAP ya están en malas condiciones. Vos hablas con la ZAP, pero no, nunca nos dieron un presupuesto. Exactamente. Pero, ¿y cuándo es que se van a sentar a planificar y decir, señor presidente, no podemos más esperar para que, por ejemplo, los cables sean subterráneos y se haga un alcantarillado como corresponde, un desagüe pluvial? Exactamente. ¿Cuándo será el día? La verdad que yo no sé, Violeta, y me pregunto siempre eso cuando veo una noticia de, se va a inaugurar un nuevo camino vecinal asfaltado. Sí. Cortamos la cinta, desnudamos ahí, la destapamos, la placa y demás. Dos, tres días después, la gente de la ZAP rompiendo todo de vuelta, un bache gigante que se queda ahí. O aunque no sea la ZAP, la primera lluvia desnuda, la capa tan fina de asfalto que se le pone, que parece un chiste, y te terminas preguntando si era mejor el empedrado, porque vos sabés las condiciones, o ese asfaltado todo va y fue, como se dice coloquialmente. Y después lo que siempre mencionamos acá en Tarde de Noticias, vos siempre miramos nuestro bolsillo, el bolsillo de la gente. Claro. Vos vas pagando por esas obras que se están haciendo. Totalmente, claro. Y te venden por algo que a lo mejor en su momento fue la mitad de un asfaltado y hoy ya no es nada. O si no, así que aparece como ejecutada la obra y vos te vas a mirar y es un camino arena. Verdad que sí. Que es peor todavía y es una bofetada para toda la gente, eso es lo que podemos decir. Y la gente nos puede enviar, por ejemplo, la foto con su bache, su selfie con su bache. Acá ponlo mi compañera, ayer posó ahí. Yo tengo la mía, yo te voy a mandar. Espléndida con el bache, pero que era del tamaño de, no sé, de este estudio más o menos. Me reí mucho porque la gente que vio en vivo ese cráter me dijo, en foto parecía más chico. Yo tengo una foto que me tomaron desde arriba, desde el móvil de enlace, para que ustedes dimensionen. Yo no soy una persona demasiado grande tampoco, ¿verdad? No, tampoco, guau, qué impresión. Pero de verdad, Marcelo, entraban como 10 personas adentro. No, vos sabés que podías hacer ahí un after party después, ¿verdad? Yo le dije a una vecina, podemos cargar agua y usamos como pileta. No, claro, vos podías hacer una discoteca subterránea, ¿verdad? Sí, un arrollito, ¿y es? No, no, vos podías hacer miles de cosas. O sea, que a cada situación te presenta una oportunidad, ¿verdad? Claro, o por ejemplo, no tenés dónde estacionar y metés tu moto adentro. No, es impresionante. Realmente, que la gente nos mande la foto de sus baches. Yo, por ejemplo, tengo unos amigos tan queridos los baches acá en la esquina del Club Sirio, porque yo vengo por Avenida Feliz Bogado. Vos cruzas la Muni y el Lambaré, venís, pasás de la estación de la radio, venís, 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 venís. Y cuando llegas cerca del Club Sirio, si venía 50, 60, te quedaba un kilómetro por hora. Y tenés que saltar tu tren delantero acá. Sí. Esos baches son... Y aparte no tenés salida. Yo generalmente vengo, yo vengo de madrugada porque entro tempranito, ¿verdad? Sí. Y vengo en mi vehículo y yo ya conozco todos los baches sobre Teniente Fariña, todos. Y sobre usted, ya la conozco todito y sé cómo me tengo que ir y generalmente me voy así, en zigzag, ¿verdad? Porque acá tenés uno, ella tenés otro. El otro día me trajo mi hermano y me dice, ¿qué tal Teniente Fariña? Me dice, y la verdad que vas a tener que manejar en zigzag. Y esa es la realidad y es una vergüenza. Sí. Que, eh... Y cuando apareció por el tema de la inspección técnica vehicular, me acordás que fue el mayor reclamo, ¿verdad? Sí. Claro, uno está obligado a tener en condiciones su vehículo, pero si vos entras en cada bache, cada cierto tiempo, te explota la rueda, me pasó a consecuencia de un cráter. Entonces, ¿qué es lo que estamos exigiendo? Ese es el tema realmente, y vos sabés que, eh... No sé, yo soy partidario de que se cobren los impuestos, sí, toda la vida vamos a pagar, pero pónganla, por favor, una calle que esté en condiciones. Una no mana. Hace poco tiempo me tocó ir a Ciudad del Este. Sí. Es impresionante el otro mundo que vos tenés desde ese conocido consorcio que toma la carretera. Porque vos te vas a hacer una pista de aviación prácticamente. En detrimento de todo lo que te presta la ruta número dos desde, un poco, antes de Coronel Oviedo para acá. Sí, sí. Es impresionante. Es una diferencia abismala. No hay caso, Kiara, ¿y usted también qué tal le va con los baches? Me imagino que les tiene mucho cariño, ¿verdad? Olvídate de los baches, Marcelo, por favor. Ella sí que pasa muchos municipios y ella te puede decir. Sí, todos, todos. Ella sí que pasa muchos municipios. Yo paso por San Antonio, paso por Villa Elisa, paso por Lambaré y llego a Asunción, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que, a ver, San Antonio y Villa Elisa son los únicos, así que están bien. Bien, entrando ya a Lambaré, cruzando Bonpolesky y defensores de Chaco, mamá querida, atajate. Villa Elisa. Atajate. Sí. No, Villa Elisa, San Antonio y Villa Elisa están bien. Eso está bien. Normal. San Antonio y Villa Elisa es, puede irte de una, no hay problema con eso. Muy, muy, una ciudad, por lo menos, ¿verdad? Lo que se ve, que es la calle principal y el centro, una ciudad muy linda, muy limpia, ¿verdad? También, por sobre todas las cosas. Hay que felicitar eso, porque cuando llueve a las 5 de la mañana, en la municipalidad de San Antonio, ya están toditos con sus camiones de basura, la gente que tiene que ir con el carrito y sus rastrillos para limpiar la calle. Por lo menos, lo que es el centro y la avenida principal, San Antonio y Villa Elisa, es de 10. Es muy limpia la ciudad. ¿Pero lambaré para acá? Sí. Viste que yo me voy por Bompolesky, ¿verdad? Está el semáforo de defensores, el saco de Bompolesky y el otro lado ya lambaré. Pero usas el otro lado, es otra historia. Sí. Ella te recibe lo de esa ondulación así en la calle. Es así. Pero sé que te iba a decir, Villa Elisa y San Antonio, las dos son ciudades ribereñas, que tienen costa sobre el río. O sea, tienen problemas de agua también, como otras localidades, ¿verdad? Y también son ciudades de paso. Porque hay mucha gente que viene, por ejemplo, de Guaramaré, de Nueva Italia, qué sé yo, para entrar hacia el centro. O sea, no es que nadie pasa por ahí y no es que no tienen agua tampoco. Y les pongo también otro condimento a lo que decís, yo vengo todos los días por ahí. Camiones pesados circulan por la zona porque en la parte de Villa Elisa hay muchas fábricas y hay muchos de estos negocios. Puertos, sí, sí. Y estaciones de servicio cuyas plantas de tratamiento están allí. Están todos ahí. O sea, con ese plus también. Y no es tan malo de asfalto. Y sí. ¿Y después la maré? No, la maré, no olvídate. La maré, yo no sé si es la luna o si se cayeron meteoritos. Mamá querida, lo que es ahora las palmeras. Y para salir a ese Félix Bogado, nunca me acuerdo el nombre de esa calle. Es que es el empalme, el empalme, el empalga, el juego de palabras de palma y Félix Bogado, una locura. Lo que decíamos al costado del Crucidio. Sí, cuando giras. Al costado del Crucidio. Sí, creo que sí. Y ahí es donde yo les decía a ustedes, la esquina del Crucidio es... Ah, ya, ya, ya. Conocen el murallón. Que llamo, que llamo, que sí, sí. No, ahí es una locura. Ahí te ponen a pescar tranquilamente. No, es horrible. Y después, ¿sí que vos venís por 21 proyectadas? No, yo vengo a Félix Bogado de Arepe, pues entro en Quinta. Y, bueno, 21 proyectadas. Bueno, a partir de ahí uno ya ve luego. Después Colón, después Tenegui. Quinta está bien. No, Quinta está bien. Dentro de todo, sí. ¿Verdad? Quinta está bien. Sí, había un bache ahí frente a un casino que vi que ya cerraron todo otra vez y está súper bien. Pero la calle acá del microcentro es chiquitito. Es impresionante. Ahí cerca del cementerio del sur es algo que vos... No sé si querés quedarse estacionado ahí a vivir prácticamente, bueno, no querés seguir camino. Y que la gente nos envíe su mensaje, por favor, para poder hablar todavía de este tema. Y otra cosita. Sí. De aquí, para salir a la unión a Defensor del Chaco entre Lambaré y Villa Elisa, está la conocida empanada de la venta de empanadas. Sí. En el nombre de una santa. Socorro. Santa Isabel. No tienes de librería hablando de eso. No es publicidad, ojalá que nos estén viendo. Bueno, de allí. Para adelante, ¿cuándo vas a salir a Defensor del Chaco? ¿Es Obando, verdad? Obando. La que está al costado de la... Sí, yo sé por qué vive mi tía. Y vos te pones en el semáforo ya para salir a Defensor del Chaco. Y el cráter, el precipicio que está al costado ahí del desagüe. Cuidado precipicio. Y cuidado precipicio, dice. Y nadie se hace cargo. O sea, nadie arregla, pero te avisa. Cuidado por un cartel que pusieron los vecinos nomás. No, y después te caes y no, nosotros te avisamos, ludo. Y ese ya es zona de Lambareno, de Villa Elisa. No, claro, es zona de Lambareno, de Villa Elisa. Y olvídate de Obando, olvídate de Obando. Y lo que es Cacique, Cacique, una de las avenidas más concurridas. O sea, viste que es ahí el de cemento, no es una falta... Sí, sí, sí. Bueno, el cemento está así, parado. Sí, está todo levantado. Y vos atropellas, chau, cubierta. Olídate, te rompe. Hasta tu llanta vas a deformar. Bueno, tenemos nosotros también una pregunta para lanzarles a ustedes con respecto a este tema que es muy interesante para todos y va a apuntar directamente a nuestros enemigos, a los baches, que nos rompen todo y hasta nos roban la tranquilidad. En breve va a estar la votación. Y la gente que nos envíe su mensaje blanca, que ya por ahí tenemos, vamos a mostrar los baches. Y Joel Sandino, de hecho, ha habilitado un bloque que se llama Bacheman. De Bacheman, sí. En donde él va recorriendo los puntos. O sea, es que yo también estoy haciendo la tarea, estoy mandando la foto con mi bache. ¿A vos tenés tu foto con tu bache? Claro, varias fotos tengo, porque le dije yo a Diego, uno de los técnicos de enlace, le dije, esto es para retratarles. No, la verdad que sí. Ya ya mandé también mi foto, ya hice mi collaboration. Es una postal. Bueno, los baches son consecuencia de tres opciones tenemos, ¿eh? Así es, baja calidad del asfalto, raudales y falta de planificación. Puedes votar por cual la voz te guste, ¿verdad? O sea, que yo siempre hablo con mi madre, mi madre es arquitecta, ¿verdad? Y trabajó en la Municipalidad de Fernando de la Mora hace muchísimos años. Sí. Y me dice ella siempre que el problema que existe hoy en día es que los asfaltados se construyen con una calidad, pero por lejos inferior a lo que establecen las normas internacionales. Sí. Y a lo que antes también se hacía. Y me explica ella, por ejemplo, me dice, en Fernando de la Mora vos tenías antes 10 asfaltados nomás, ponele, ¿verdad? Sí. Poquito, no eran todas las calles asfaltadas. Y esas calles hasta hoy perduran, no te voy a decir en las mejores condiciones, pero están relativamente bien para el tiempo que tienen. Sí. Pero las más nuevas, Marcelo, esas que se hacen con una burla de asfaltado que es así finita la capa, con cada lluvia se van al mazo directamente y vos ya ves las piedras del empedrado que está por debajo. Y vos sabes que, ejemplificando lo de tu mamá, también te puedo decir la ruta Tranchaco, por ejemplo, en su tramo del Botánico para adelante, en perfectas condiciones. Sí. Que se hicieron bien en su momento, en detrimento de otras rutas que son nuevas y parece que la hacemos a la puro, ¿verdad? Es decir, trae acá el camión, trae acá, vamos a poner todo, tenemos que inaugurar para tal fecha. Para bajar el costo y después meter en el bolsillo. Ese es lo que nos da gusto, porque si es por la velocidad nomás, a nadie la apura. Pero acá es lo que nos da gusto, porque meten, pues tienen que recaudar. Ese es por lo que nos da gusto. No, te decía nomás que Acceso Sur también, desde que se habilitó, yo creo que ahora recién se está empezando a descomponer. Sí. Y por el alto tránsito. Claro, por el tránsito. Después, mi ciudad, por ejemplo, Villeta. Nunca, desde lo que yo vivo ahí, hace 25 años que vivo ahí, ¿verdad? No vi todavía que se haya recapado el asfaltado principal. Y eso, ¿qué? Es una ciudad industrial, tiene muchos puertos, está la cementera. Yo creo que todo lo vamos a Villeta. Todo está bien en Villeta. Y entran los camiones grandes, ¿verdad? Los semis. Y no tienen este problema. No, no hay, no, no hay. No, es impresionante. Para decir que, ah, no, pero Villeta no tiene salida, ¿verdad? Termina en el río. No, es que entran todos los días, vos tenés que ver, no podés circular de los semis, de un montón de cosas que entran hacia la parte de donde están los puertos, ¿verdad? Sí, claro. Y la falta está impecable. No así, él les dio a ir a ti. No, eso está. Y ahora ya se fue a la B. Eso está reventadísimo. Es un palmazón. ¿Qué dice la gente en los mensajes? Se terminó por ir. Sí, ese ya descendió hace tiempo y parece que no tiene... Sí, sí, olvidada. Mi categoría ya no tiene olvidada. Bajó del aceite o ya realmente ese tramo. A ver, una persona decía que se fue a un velorio en Lambaré y que sí tenía que sacar fotos que no iba a llegar a su casa por la cantidad de baches que había en el tramo. Sí, sí, dice, acabo de llegar al velorio de los fallecidos anoche en Lambaré. Ah, sí, el caso. La calle de Lambaré no son baches, son zanjas. Si voy a sacar fotos no iba a llegar todavía en casa, dice. Sí, así es. Ese es el municipio de Lambareño. Sí, lastimosamente para el Lambareño o la Lambareña que paga sus impuestos y que hoy tiene un municipio luego en plena intervención. O la mala gestión de los intendentes. Sí, pero es caótica esa situación y es una vergüenza, Marcelo. Otro mensaje más, la avenida, choferes del Chaco llenas de baches. Choferes... Choferes del Chaco es la que conecta Sacramento con Eusebio Ayala. Con Eusebio Ayala, sí. Ese es choferes. Señores, no hay intendente que pueda solucionar, decía, a ver, el problema de los baches, para eso primero hay que hacer los desagües y después las calles con asfalto. Con respecto a las calles, en otros países como España la primera gran capa está hecha con cemento y el asfalto encima solo como relleno. Sí, somos un país que fabricamos gran cantidad de cemento y casi no se usa para las calles. Pito Cardoso dice, o sea que yo quiero hacer copy-pay y pegar por todas partes del país para que alguien le entre en la cabeza y quiera hacer las cosas bien, te prometo. Producimos cemento y tenemos calles rotas, tenemos energía y no tenemos ludo. No hay vergüenza. Tenemos la Cuyo Federal Guarantino y quedamos sin agua. Marcelo, no hay ejecución, no hay ejecución evidentemente y no hay interés y a nadie le importa y me voy a cansar de esto porque a nadie le importa. No, no le interesa a nadie. Enorme cráter sobre Sargento Cándido Silva Casi, doctor Carlos de León Barrio Herrera de Asunción. Hasta pusieron llantas doble peligro ya que será un dengue de la Ipubis. ¡Socorro! ¡Claro! ¿Qué es lo que es esto? ¡Híjole mamá! Ahora recién veo. Tiene 60 copos de milagros. ¡Míralo! Pero te agarra toda la calle. ¡Claro! Vos sabés que, Blanca, hay que anotar esta dirección y tenemos que irnos ahí. Vos sabés que es impresionante. Vamos a dejar como tarea para nuestros compañeros. Imagínense ustedes que una persona que no conoce la zona se caiga en el lugar. ¿Puede pasar? Y por ejemplo en un día de lluvia que no ves bien, pero estás tratando de llegar y te caes ahí. Ya no hay. ¿Quién te salve? Dígame una por otra zona también usted que recorre mucho, la calle Molas López. ¡Híjole! Molas López también. Pero eternamente. Vos sabés que se lleva prácticamente la condecoración de una de las calles más desastrosas de Asunción. ¿Primer presidente? ¿Primer presidente también? ¿Primer presidente es para llorar? ¿Desde que pasaba el botánico hasta que llegaba allá Madame Lynch una vergüenza? No, está violando. Ahí está Violeta. ¿Vale otra pues? Ah, muy bien. Ahí está yo cayendo en las mentiras de los políticos. ¡Qué bárbaro! Ahí ya me caí todo y todo lo así que ya. No, ¿y qué hacías con tu paraguas? Lo que yo no sé, no estaba escuchando. Porque yo vinaba. Ah, estaba yo vinando. Pero fíjate a bola al medio. Yo pensé que ibas a tapar el bache con tu paraguas. Te mandé la al medio porque quiero que hagan nomás una, para que entiendan el tamaño. Yo eso le dije el otro día a las chicas en el noticiero del IDM. Si la camioneta estacionaba pero 10 centímetros un poquito más atrás, se iba a caer con el pozo y todo. Y si no era una camioneta, era un vehículo más chico con niños adentro, personas de la tercera edad, déjate de embromar. Alguien transitando y ahí se colapsa el suelo porque así fue, de forma inesperada colapsó. Y una moto, qué sé yo. Una locura. Con varias personas adentro. ¿Qué dimensión te trae? No es malo ni va, es un cráter. O sea, que me pregunto hasta ahora lo mismo. ¿De diámetro cuántos metros? Por lo menos cuatro metros, cuatro por dos puede tener, tres y medio por dos. Y vos sabés que tiene el tamaño, precisamente, de un baño familiar, ¿verdad? Y de un vehículo, exactamente de un vehículo. O sea, caía entero el vehículo ahí. No, qué bárbaro. Hay que decir mi cubierta nuevita, dice, mira. Ayer se rompió mi cubierta nuevita AT3 sobre Abelino Martínez. ¡Eh! ¡Otro! Abelino será. Silvio Cuevas reportándose. Silvio Cuevas. Jesús mío, Abelino Martínez. Sí, Abelino Martínez va a llorar. Y Rafael Materi, que es esa calle que se cortó por la mitad después de la lluvia, que se abrió prácticamente la calle. ¿Cuál es Materi? Termina por Abelino también. Conecta San Lorenzo con Fernando. Hasta Lopardi y Abelino, Rafael Materi. Y después la zona del agrónomo también. Es bastante feita ahí en San Lorenzo. Socorro, sí, pero todo el mercado luego en realidad. Ah, y también el semáforo en reparación. Dice, buenas tardes, quisiera denunciar que no funcione el semáforo. Avenida Defensores del Chaco. Esto pasaba hace un ratito, o sea, hace un tiempo también con Alejandra Pereira acá en el centro. O sea, que es normal ese cartel. O sea, te avisamos que no funciona, pero vamos a ver dónde arreglamos. Qué bárbaro. Ahí está. Y bueno, y te vas a hacer con una idea sin ninguna luz. Está prendida, ¿verdad? De que no funciona. Sí, pero nos falta por el incauto, Marcelo, que cruza como si nada. Entonces, ¿sabes qué es lo que hacen? Ábre nomás el paraguas de yo ya te avisé. Qué terrible. Yo caí en un bache porque es de mi lado violeta. Ok. Ahí tiró directamente y ya supiró por esta persona. A ver, Abelino Martínez. Así reacciono a tu comentario. Una ciudad de guerra prácticamente, dice, era pozo y más pozo, sucio. Y sí, hemos leído tu mensaje, gracias por enviar. Y es una pena realmente lo de Abelino. Dice, es solo una calle, es posible. Nián de Llana. Eso es la roya Ferreira. Mina Paiñú, Los Laureles Paralela, Moisés Bertoni, Río Directo, Avenida Prat Gil. Sí, vos ahí te sentás y te vas a tu trabajo. Hacia la casa de Juan Esquivel, exactamente ahí la Avenida Prat Gil. Poné un barquito. En pocas palabras. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, empezar a construir o submarinos o barquitos. Sí, vos sabés que algo tenemos que hacer porque esto, esta, toda la ciudad es lastimosamente. Bueno, al menos área central. Área central, si el desinterés es terrible. Área central, sí. Mariano Roca Loso y demás. Eso iba a decir, las tres opciones todavía están allí. Baja cantidad de asfalto, raudales, falta planificación. Para la pregunta que es, ¿los baches son consecuencia de...? Exactamente, gracias a la gente y que sepa la gente que ingresa a votaparaguay.com, que no hay ninguna aplicación, la sede del teléfono, tablet, PC, te sale cero guaraníes al momento de dar tu opinión. Así es, vamos cerrando la votación y queremos conocer el resultado de esta encuesta que le hacemos a todos los televidentes. El 74% de la gente dice que la culpa la tiene la baja calidad del asfalto, es decir, nuevamente la culpa la tiene... Ahí está, el Estado. El municipio. Evidentemente, el Estado, las... El Estado, el M.O.P.C. Sí, todos, todos realmente, porque nos cobran muy, pero muy caro y después nos dejan así, en la nada realmente. Y te endulzan, ahora vi que se recapó yo otra vez, él se ve allá ahí saliendo al mercado. Ah, sí. Y cada vez pues van recapando, me parece que es más alto, más alto, más alto, va a llegar a un punto que va a subirse sobre las casas, ya le ha faltado. Pero, ¿sabes qué hacen? Levantan el paso central. Ah, y ahí está la solución. Claro, para que no se noten, porque es recapado, sobre recapado, sobre recapado. Es que la gente ya no come más vidrio también, ¿verdad? Y es una pena realmente. Bueno, después de este plagueo largo, pero válido, ojalá que alguien haya escuchado y también ustedes se van a sumar después, vamos a hacer qué cosa, títulos. Títulos, ya venimos. Yo los voy. Vamos a hablar de lo que ocurría en la jornada en la localidad de Capitán Miranda, departamento de Itapúa. Delincuentes atacaron con extrema violencia a un ciudadano argentino, quien fue despojado de dinero en efectivo y otros objetos de valor. Fueron dos los delincuentes quienes ingresaron a esta vivienda perteneciente a un ciudadano argentino. Actuaron con mucha violencia, golpearon a la víctima, lo dejaron inconsciente y se llevaron dinero en efectivo y otras pertenencias de valor. Y ayer, alrededor de las 11, siento acá un puntapié fuerte contra la puerta. A veces acá se ve la huella de la patada que han dado, el barro. Y bueno, yo, me hicieron volar este pedazo de puerta y por acá me apuntaban con un revólver. Yo llegué a sacarle el revólver de la mano y disparé hacia ello, pero no tenía balas hacia el revólver. Bueno, después me pegaron con uno de esos fierros ahí en la cabeza, me provocó días sangrantes. Este, y miren cómo quedó acá, o sea. ¿Usted estaba solo? Solo. ¿Cómo observar así? Sí, sí. ¿Cómo murieron ruidos? Bueno, ¿no? 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 Exactamente. ¿Le golpearon con un palo ustedes? Con un hierro. ¿Con un hierro? Sí. ¿Quiénes fueron los autores? ¿Entonces cuántos estaban? Dos, 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 dos personas. Agentes de la Policía Nacional se encuentran tras las pistas de los responsables quienes aparentemente días atrás ya habían venido a este lugar para hurtar otras pertenencias de valor. La información que nosotros, o sea, que la versión que el señor dio que entraron a las 00.30 horas aproximadamente, él mismo vino acá a la comisaría ya a las 03.30 horas de la madrugada informando el hecho. Él vino con macha de sangre, ahora nosotros inmediatamente le llevamos para su atención médica en el hospital regional, pero gracias a que nos fue grave el golpe, volvimos a traerle y ya tarde empezamos a trabajar, pero no entramos en la pieza durante, esperando la llegada de los personales profesionales. La víctima de este ataque quedó atemorizada y pide la inmediata detención de los responsables de este atraco. De vuelta con más información aquí en Tarde de Noticias y vamos a hablar de algo, pero que les va a encantar y les pido que tomen nota de lo que se va a dar el 15 y 16 de febrero, digo bien, y es por eso que queremos saludar ya a los queridos César Bao y Emanuel Catoso, que nos van a hablar, Marcelo, de un evento pero espectacular, muy interesante. Exactamente, aquellos que gustan de la adrenalina en el aire van a estar de parabienes. Aquí está Emanuel Catoso, que es un piloto argentino, y César Bao, que es de la organización de este festival que se llama EUTU. Bienvenidos a Tarde de Noticias. ¿Quién es el primero en romper el hielo? Buenas tardes. Y bueno, ya empezó a... El local, ¿verdad? El local. Va a patear primero la pelota. Así es, de nuevo venimos para invitarle para nuestro festival, avisarle de paso que por inclemencia del tiempo y porque no están dadas las condiciones del campo, tuvimos que suspender el festival que va a ser este fin de semana, queda para el 15 y 16 de enero. Continúa las actividades y la exhibición en la costanera, continúa todo normal. Bueno, contarle un poco a la gente el calendario en sí. Desde el 25 que ustedes están con unos shows muy interesantes en la costanera, ¿esto a qué hora y de qué se trata? Bueno, la exhibición en la costanera es más o menos la previa de lo que son los vuelos de Manuel Catoso y el grupo del Ramstein Argentina, donde ellos demuestran, es un pequeño compacto de lo que va a ser los vuelos de San Benarino. Realmente es muy pequeño porque las condiciones que nos dan para volar ahí por la altitud y por el cuadrado, por la caja donde podemos hacer, nos pueden desarrollar muchas actividades, pero es un lindo show. Ayer fue un hermoso show, gracias a Dios. El día se prestó y hubo bastante gente. Esperemos que hoy, que el día que nos despedimos, haya más gente, ¿verdad? O sea que la gente termina de ver tarde noticias y tiene que ya irse a la costanera a Asunción. Exactamente, para no perderse esta gran previa. Ahora, Emanuel, contanos, por primera vez en Paraguay o no, y cómo va esta experiencia con la gente de la organización. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Es la segunda vez, estamos acá en Paraguay y también la segunda vez en el Club B2. Y la verdad, muy lindo, muy buena la gente, la calidad, cómo nos tratan, nos hace sentir como estuviéramos en casa. Y bueno, ¿cuándo llegaron ustedes por aquí? Llegamos el sábado de la tarde, la tardecita de última hora, y ya el domingo estuvimos arrancando con la primera demostración ahí sobre la costa de Asunción. Así que muy contentos. Qué gallas tienen en Paraceto que vemos ahí al final, ¿eh? Sí, esto es lo que la gente puede observar. Y César, y contarle a la gente que este fin de semana se preparaba el gran show, pero las condiciones climáticas tuvieron que alterar un poco ese programa y instarle a la gente a que anote ya para dentro de dos fines de semana. Claro, estamos avisando en todas nuestras redes, realmente estamos teniendo una difusión bastante de la suspensión del festival, ¿verdad? O sea, pasa de nuevo para el 15 y el 16 de febrero, la misma programación, todo igual, solamente que cambia la fecha, ¿verdad? ¿Dónde va a ser esto? En el club de vuelo deportivo y tú que quedas en San Bernardino, que queda al lado mismo el cortijo. ¿Y a qué hora va a arrancar hasta qué hora se extiende el show en estas dos jornadas, César? Desde las 9 de la mañana hasta que oscurezca, o sea, hasta la puesta del sol, o sea, el último vuelo generalmente es la de la tarde, por las condiciones de la tarde, que es más fresco, que hay menos viento. Es donde realmente ellos pueden desarrollar el 100% de las habilidades del avión y de ellos. Porque generalmente el día está muy caluroso, el motor se exige mucho, de repente cuando empieza a recalentar, ellos tienen que regular con la maniobra. Sin embargo, la tarecita a full. Es el mejor horario. Pues es que estoy leyendo el flyer, no sé si tenemos para compartir también, porque se habla de vuelo de bautismo, planeadores, helicópteros y aeromodelismo. ¿De qué se trata todo eso? Bueno, nosotros en nuestros festivales lo que buscamos es demostrar todo lo que hace el mundo de la aviación. Y el mundo de la aviación está compuesto, por ejemplo, el vuelo de bautismo consiste en las personas que, por algún motivo, nunca pudieron todavía volar en avión o que les guste volar siempre. Entonces, a un precio bastante accesible, ellos pueden dar una vuelta por San Bernardino. Aproximadamente 10 minutos uno se sube a un avión y da un paseo panorámico, como se le llamamos. Después va a haber paracaidismo, va a haber vuelos acrobáticos. Están los vuelos de los aviones del museo, como saben ustedes, YouTube tiene varios aviones del museo que siempre los sacamos y los hacemos volar en los festivales. Hay un modelismo que es el avioncito radio controlado, que normalmente se le conoce, va a haber para motor, vuelos en planeadores. Caminadores, aparte de miles, aparte de las criaturas, vamos a tener un sinfín de actividades. Juego, globo loco, dibujitos. Es un evento para la familia. Lo que buscamos es justamente que se vaya una familia entera y que cada integrante de la familia pueda escoger dónde quedarse. Qué lindo, qué interesante eso realmente. Emanuel, ¿cuánto tiempo ya en este ambiente de la aviación y decirnos qué te inspiró a hacer esto? Vivir la adrenalina de tal manera. Sí, vengo ya de chico, mi papá es piloto y ya desde los 15 días que nací estoy en Aeroclub arriba de un avión. Y bueno, hace ya 10 años que tengo el avión de acrobacia, uno de los aviones. Y bueno, nos cansamos de volar derecho y ya hace 10 años que empezamos a hacer acrobacia y a mostrarlo ya sea por toda la Argentina y ahora ya la segunda vez acá en Paraguay. Es como un estilo de vida, ¿verdad? Esa es tu especialidad, la acrobacia, ¿verdad? Tengo otro trabajo y sería como mi hobby. Ah, tu hobby. Y contanos un poco sobre la acrobacia, si esto existe como una especie de manual, esto se va generando en el avión, ¿cómo se da eso? Es mucho entrenamiento, o sea, primero tenés que hacer todo el proceso para ser piloto privado. El normal. Sí, y después es como una especialidad. Ya sea ahí la parte de piloto comercial, piloto fumigador, todo está en la rama de piloto probático. Y es el que a vos te gustó. Claro. Y te quedaste ahí. Y estoy ahí. Y tiene muchas agallas realmente. Sí, realmente. Ahora también, César, apuntar un poco a un evento cuando hablamos de mucha gente, de la familia, apuntar a la seguridad, que la gente vaya tranquila de que va a un lugar sumamente seguro, ¿verdad? Justamente por eso. Las condiciones realmente no estaban dadas para este festival, por eso es que decidimos nosotros suspender, porque realmente marca lindo los días. Sí. Pero va a haber, en medio de las tardes va a haber siempre un aguacero. Sí. Y ese aguacero para el público, aparte de que es incómodo caminar en el barro, mojarse los pies, las aeronaves pueden reabalar. O sea, hay un sinfín de actividades que pueden ocurrir si es que uno no toma las medidas. Y por eso yo tomé la decisión de suspender y buscar un mejor día. Aparte, siempre es mejor tener las condiciones perfectas para un festival. Totalmente. O sea, que yo estaba leyendo la cantidad de actividades que va a haber y decía, ¿pero cuánto cuesta la entrada? Y leo 15 mil guaraníes. 15 mil guaraníes. O sea, es para llevar a toda la familia y otra vez hay menores que no pagamos. No, menores no pagamos. O sea, nuestra idea no es lucrar. La idea es mostrar el mundo de la aviación. Sí. Y cada año queremos crecer. El primer año que empezamos a cambiar nuestro sistema de festivales, porque generalmente antes hacíamos sin publicidad, donde invitábamos amigos y algo antes. Cerrado. Algo familiar. Algo familiar. De repente quisimos, bueno, muchos estaban con mucho trabajo. Entonces dijimos, queremos mostrar lo que es nuestro club. Expandir un poco la experiencia. Entonces empezamos a abrir, empezamos a abrir. El primer año que metimos lo que es acrobacia, le invitamos a Fernando Andrigo, que fue el primer piloto que vino. Después, el segundo año vino otra vez él. El tercer año ya vino Fernando con la escuadrilla, que son ellos tres, Fernando Andrigo, Emanuel Catozo y su hermano Antonio Catozo. Y así cada año buscamos tener más actividades y todo eso tiene un costo. Por eso es que nosotros cobramos la entrada. O sea, no nos cobraríamos. O sea, le dejaríamos a la vía abierta. Aparte que el club también está abierto todos los fines de semana para todo el público, no solamente en el festival es que abrimos. Ah, mirá vos. Uno puede ir a recorrer un poco. Claro, claro. Es un lindo lugar, tiene linda sombra, entonces pueden ir a mirar nuestras actividades. Todos los fines de semana hay vuelo en planeador, hay vuelo de vela, hay mucha actividad realmente en el club los fines de semana, siempre y cuando estén dadas las condiciones. ¿Cuánta gente va por lo general a los festivales? Digamos, ¿fue creciendo el público? Cuando yo tomé el festival hace cuatro años, había un promedio de 1.500, 2.000 personas por día. Muchísimo. Ahora, hoy en día, el último festival que tomó fue en septiembre, el cual hubo 7.500 personas. Entre los dos días. Muchísimo. Muchísimos. Todo un mes. Lo que pasa es que va sumando cada día. Lo que pasa es que es la excusa perfecta para una familia. Sí. Claro, claro. Porque es diferente. Todo el mundo quiere pasar un día, por decir, afuera de Asunción. Tener una linda sombra. De repente pueden ir a San Bernardino, que está ahí a medio paso. Quedarse todo el día ahí. Tener infinito la cantidad de actividad que puedas hacer y tenés todo ese día ahí. Pero qué gusto realmente. Ahora, Manuel, contanos cuánto tiempo están ahí ustedes en el aire. Y hablaba un poco también, César, de que volás con tu hermano. El entendimiento en el equipo de trabajo es vital para este tipo de cosas, ¿no? Sí. Más o menos el tiempo de lo que es un show de acrobacia no supera los 30 a 40 minutos. Híjole, ¿pero 30 a 40 minutos arriba? Más de eso. O sea, desde que nos subimos al avión, que ponemos marcha, empezamos todo el show hasta que terminamos, que paramos el motor, va entre 30 y 40 minutos como máximo. O sea, se puede hacer show más cortos y show de ese tiempo, que ya el más largo sería cuando arrancamos con las figuras, que dibujamos el corazón, la cara, o sea, diferentes cosas. Me imagino que los chicos cuando bajás del avión, una locura, todo emocionadísimo en ver que realmente es una persona o son varias personas las que van pilotando. Claro, a ver, tenemos un avión cada uno, vamos comunicados, o sea, Fernando es un amigo vecino y ya es también como un hermano, o sea, el trato que hay entre nosotros ya casi ni hablamos, ya mirándonos nos entendemos. Qué espectacular. Así que hay una buena conexión y a la vez nosotros mismos hacemos el show nuestro, está musicalizado, y con un locutor. Y invitamos como que no solo nosotros estamos volando, sino invitamos a la gente que sienta lo mismo que estamos sintiendo nosotros arriba del avión. Y es un show completo entre aviones, música, humo y locución, que el locutor va contando todo lo que va sucediendo, maniobras y la música acompañando al show. Y la gente va a enloquecer sin duda alguna. Ya está. Así que ya agendamos el 15 y 16 de febrero, imagino, sábado y domingo, ¿verdad? Sábado y domingo. Tengo entonces ya la fecha remarcada para este evento, el Festival Iwetú, allá en la ciudad de San Bernardino. Y solo 15 mil guaraníes en las entradas, así que te agradecemos César, te agradecemos también a Emanuel por el tiempo y por contarle a la gente esta actividad. Y así que allí nos vemos. Perfecto, la esperamos. Y si alguno de ustedes quiere subir a probar, para probar. Marcelo se anima. Está limitado. Vamos a ver si es que me animo. Bueno, muchas gracias por la visita. Gracias, gracias. Que les vaya bien. Es que bien huele el estudio, ¿verdad? Sí, y yo creo que la respuesta la tiene que dar. Exactamente, a ver. Exactamente, el estudio huele tan bien porque todos los chicos acá cuidan su ropa con cabalaro. Y vos también tenés que descubrir las nuevas fragancias floral, oriental y tropical de la edición especial de soisantes cabalaro. Porque además de soisar tus prendas y las de toda tu familia, su fórmula con perlas de perfume envuelve los tejidos, dejando cápsulas que almacenan el perfume en tus prendas por más tiempo. Hoy te quiero hablar del oriental, el de color lila. Esta variedad reúne exóticos, aromas de flores orientales, aromas armónicos y tranquilos que hipnotizan tus sentidos. Ahora podés encontrarlas también en sus nuevas presentaciones de unos 600 y 4 litros. Proba y disfruta de una explosión de fragancia y suavidad en tus prendas. Y vos ya sabés que si estás pensando hacerte un cambio de look este fin de semana, para arrancar bien este febrero que se viene ya mañana, tenés que irte hasta Charmé porque ahí le tenemos a los mejores estilistas. Encontranos en Charmé Villamorra, Charmé Centro, Charmé Shopping Royal Plaza y Charmé Ciudad del Este. Podés ver el trabajo de nuestros profesionales en nuestras redes sociales. Anímate al cambio, al estilo Charmé. Estamos de vuelta con más información y nos vamos a la ciudad de Luque. Alexis Aveiro nos va a comentar de qué se trata esta denuncia. Alexis, buenas tardes. Hola Violeta, hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El saludo a ustedes y a todos los televidentes. A ver, les voy a mencionar dos ítems muy conocidos, también muy tenidos en cuenta lastimosamente no solo a la hora de otorgar créditos o a la hora de que uno los solicita, sino que también últimamente y lastimosamente se volvieron fundamentales a la hora de tratar de conseguir trabajo. Calificación de riesgos, que es precisamente un nivel de acceso económico, o finalmente algo que tienen en cuenta las aseguradoras a través también de las financieras para otorgar créditos. Si no estás bien calificado, no accedes a los mismos o finalmente te dan menos de lo que solicitaste. Eso ya depende a cuál es el movimiento financiero que vayas realizando y qué tan puntual pudiste haber sido en su momento. Lo otro, la calificación de morosos a través de la información comercial. La información comercial que ahora, y reitero, es tenida en cuenta a la hora de conseguir trabajo, por más de que muchas empresas digan, no, nosotros no revisamos, el nombre de esa empresa no voy a mencionar, pero no revisamos eso para dar trabajo, lastimosamente finalmente lo hacen y eso es muy tenido en cuenta a la hora de aceptar o no a un obrero. Esta situación generalmente motiva que aparezcan inescrupulosos personas que estafan al prójimo en su afán supuestamente de querer ayudarles a salir de esa calificación a través del pago de cierta suma de dinero. Y bueno, vos me pagas tanto y yo te saco de InforConf cuando sabemos que el mecanismo no es así. Existen algunas empresas, principalmente aquellas de cobros que se dedican finalmente a eso, que también cobran intereses exorbitantes. Pero ese o esa es harina de otro contrabandista, como decía anteriormente un colega. Vamos al siguiente caso. Quiero compartir con ustedes un video. Y en este aparece Lizy Pamela Ríos Casal, tiene 36 años, es una mujer que dice ser abogada y promete mejorar esa calificación en base al pago de cierta suma de dinero. Así operaba ella. Y después vamos a los entrevistados. ¿No ya se va a pedirlo esta tarde mismo ya se va a pedirlo? ¿Qué es que no es así? No, yo me voy a ir a llevar todas las documentaciones, o sea, que voy a llevar a todos los propensores y le llevan a todos los propensores para que cambien los cambios. Eso es lo que te digo. Eso es lo que te digo. Eso es lo que te manda tu faja cambiar. Con esa faja acá que no puedo solicitar nada, pero ya, ¿verdad? Sí, tú ves, igual te va a dar, pero te va a dar un millón, no sé lo que te manda, como está, ya para poder tener tu referencia. Entonces, cuando solicitamos el BNF, voy a tener esa referencia. Claro, pero me hace. Mira, ¿qué es lo que se va a dar? Sí, él te va a dar. ¿Cómo enviártelo? Yo entendi, ¿no te voy a sacar la foto? No, no, tengo yo. ¿Tiene valor? No, no. No, es el más famo, ¿verdad? Sí, bueno, es el marido. Pero cualquier cosa, famo. Por favor. Les decía, es ella, la persona Lizzie Pamela Ríos Casal, tiene 36 años antecedentes precisamente ya por estafa. Y el más grave de todos, asociación criminal. Opera de esta manera prometiendo las gestiones necesarias para que las personas tengan una mejor información comercial y que su calificación de riesgo también sea mejorada. Eber es una de sus víctimas y Eber nos va a comentar primeramente cuánto le pagó y cuáles fueron las promesas realizadas, promesas que hasta ahora no fueron cumplidas, evidentemente, y también la reacción que tiene la mujer una vez que él asegura que esto será difundido a través de los medios de comunicación. Eber, ¿cómo te va? Buenas tardes, contanos cómo te está Folici. Buenas tardes, yo soy estilista y ella me prestó por otra amiga y me dijo que ella me iba a sacar de Inforcon pagando dos millones. Yo le doy los dos millones y me dice que ya estaba la parte de Inforcon y que yo necesitaba un préstamo. Me dijo que ella trabaja como abogada y trabaja en BNF, donde ella también me dice que me va a sacar 160 millones, a los cuales yo le doy otros dos millones. ¿Cuánto le diste en total? Cuatro millones. Ahí cuatro ya. Cuatro millones. Dos por información confidencial y otro por BNF. BNF, cuatro, y ahí ya son cuatro millones, ¿verdad? Y eso pasó en noviembre ya. En noviembre después una persona alzó en el Facebook que fue estafada, ¿verdad? Que yo no soy el único, son muchas personas que fueron estafadas por ella, ¿verdad? En el sentido de que ella utiliza ahora, me amenaza de muerte y yo temo por mi vida, como toda persona teme por su vida. Yo tengo un hijo. ¿Por qué te amenaza? ¿Qué te dice? Ella me dice que yo saque mi denuncia a la Fiscalía porque acá en Paraguay se trabaja de la siguiente forma, que si vos pagás, ella ya se va con plata en la Fiscalía o en el juzgado. Ella va a salir otra vez con medidas sustitutivas de libertad, ¿verdad? Y que me va a ir peor a mí o que mi nombre tiene nombre un millón, ¿verdad? Una bala. Eso es lo que ella... ¿En tu cabeza tiene ese precio? Ese precio tiene. A ese punto llegó cuando vos le mencionaste que inclusive iba a denunciar esto ante los medios de prensa. Ante los medios de prensa. Y yo hoy casi no vine otra vez porque él me prometió que hoy me iba a pagar, pero dice que es un millón. No, yo no necesito mi un millón, yo necesito cuatro millones de lo que ella me sacó. O sea... Pero primero un millón, después te ofreces 700 mil para arreglar y que esto no se difunda. Claro, 700 mil para que no se difunda. ¿Cuatro millones? A nada otra vez, ¿entendés? Pues yo soy distilista, yo eso hago nomás luego, si en un día puedo hacer eso, ¿verdad? Y que la gente no tenga miedo en denunciarle, que hagan su denuncia. Está en la Fiscalía, puede llegar a la Fiscalía Luque, yo sé que se le denuncia también fiscalista, o a Capilataque, hagan su denuncia, que no tenga miedo igual que yo, ¿verdad? Mira, contame, esta reunión en la cual se graba a Lisi, ¿en qué contexto, en qué marco se da? O sea, vos ya decidiste grabarle por lo menos para que se tenga una referencia y vos tengas una prueba de que te reuniste con ella. Sí, no, en ese yo no estoy reunido. ¿No está vos? No, es otra persona, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos solamente audio, conversaciones, y eso no nos sirve a nosotros, ¿verdad? Entonces, vivimos con esta persona que nos ayudó, ¿verdad? En el sentido de que le va a bajar, le pagó también 700 mil, que le va a bajar, ese era para un préstamo de BNF, que le va a bajar de, no sé qué, faja a faja K, no sé, para hacer un préstamo de 700 millones. Y yo iba a hacer un préstamo de 120 millones por entregarle 2 millones. ¿Tenía un audio, se trata? Sí. ¿Qué decía el audio? Si podemos escuchar así. Es cuando vos le dijiste que esto iba a denunciar ya a los medios de prensa, ¿qué te dice? Porque según yo escucho, inclusive hasta deslina de responsabilidad, y en pocas palabras, como se dice en guaraní, un yembo tabú, un deje de güey. No, este es de la prima, sería prácticamente. ¿De quién? De ella. ¿El audio es de ella o no? No, de ella no, es de la prima. De la prima que dice, la prima, cuando vos le dijiste a la prima que le iba a denunciar a ella. Sí, cuando le dijimos que no devuelva y que le llame a denunciar a ella. No, no entiendo así lo que vos querés hacer. Porque vos sabés que si vos una vez que le demanda, le demanda. Porque vos querés extorsionar, eso se llama extorsionar, ya si vos le manda eso. Ellos pueden usar a su favor. Extorsionarle ya es porque vos le pedís que le vas a meter la tele y que todo eso. No, mentele nomás ya vos con todo, para qué, pero vos querés. O sea, que si a vos te pagan, entonces vos vas a dejar todo de Valderrión. O un bájelate. No entiendo tu acción. Es lo que te dice la prima, o sea, metele, pero bueno, a tenerte las consecuencias. Tenerte las consecuencias, o sea, yo temo hasta hoy día por mi vida, ¿verdad? Como todas las personas, porque ella llama y dice que te va a hacer algo. Yo lo que no entiendo acá es cuando se está haciendo toda una investigación. ¿Cómo nosotros hacemos algo y ella al día siguiente ya se entera? Cuando vos hiciste una acción, ¿ya le denunciaste? ¿Y ella ya sabía que le denunciaste sin que vos le avise que le denunciaste? Sí, totalmente. ¿Vos dice que tiene contacto en fiscalía, en las comisarías? ¿Dónde crees que tiene contacto? Aparentemente por todos lados. Porque no puede ser que yo te esté denunciando a vos y al día siguiente voy a te enterar de todo. ¿Qué te dice cuando no se enteró? ¿Qué te dijo no se enteró? Y me dijo que retire la denuncia, que me iba a devolver la plata. Después le dije, devolverme la plata y yo retiro la denuncia, le digo. Y después me dicen no. Después cuando le apreté más, que fue este martes que teníamos encontrado en el aeropuerto, que me iban a entregar, ahí me dice que me va a meter un plomo en la cabeza, ¿verdad? ¿Cuándo le apretaste? Sí, ya le apreté ahí. Supuestamente que me iba a devolver, pero nunca me devolvió. ¿En muchos casos me decían? En Luque hay muchos casos, Itahuaca, Piata. Hay a policías también que le dicen que le va a meter, ¿cómo se llama lo que están estudiando? Aspirante. Aspirante, le pagaron y así. Hay muchos, pero por temor a esto, a lo que yo estoy haciendo, nadie quiere hablar. Yo espero que esa gente se acerquen a la fiscalía y hagan su denuncia. Capaz yo no recupere más mis cuatro millones, ¿verdad? Capaz que no, capaz que sí, ¿verdad? Y capaz que ella también salga otra vez con medidas sustitutivas de libertad, ¿verdad? Porque detrás de ella hubo dos personas más, a quien siento mucho, ¿verdad? Porque el muchacho perdió a su mamá a raíz de eso, ¿verdad? La desesperación, la preocupación, la angustia. Totalmente. Que tiene, son tres personas que cayeron con medidas sustitutivas de libertad, ¿verdad? Y que hagan su denuncia. Yo no soy cómplice de Pamela, aclaro muy bien. Y a toda esa persona que le estafó, y nada, que se haga justicia por sobre todas las cosas, ¿verdad? Esta señora es tu hermana, y a vos cómo estuvo a punto de estar fuerte hasta que abriste el oír stop, acá no va a pasar lo mismo, pero estuviste ahí cerquita de caer. ¿Cómo fue en tu caso? En mi caso yo tuve un amedrentamiento vía telefónica del penal. ¿Emboscada? En mi caso, emboscada, y medio que quería protegerme yo. Y entonces comenté con mi hermano y me dijo, yo tengo una abogada, yo también tengo amigas, muchos abogados, le dije, pero no quiero tratar este caso con ellos, le dije. Bueno, él habló con ella, y bueno, una tarde me llamó, me dijo, tenés que venir ahora, me dice, porque tu caso está en D. Y ella me dijo, que mi caso está en D. Y yo no tengo demanda, yo no tengo denuncia, nadie me denunció nada. Yo lo que quería es hacer una denuncia. Y entonces fui, fui esa tarde en su departamento, y bueno, el ambiente me decía que no era nada. Y bueno. ¿Departamento de Bajores? Sí, departamento de Bajores. Porque conozco que somos, otra gente que son profesionales que no tienen ese ambiente. Y bueno, le dije, me dijo ella, ¿qué querés hacer? Y yo quiero hacer mi denuncia. Bueno, y vamos a hacer la denuncia, dame un 300 y yo voy a hacer la denuncia. Y ahí yo dije, ah, no, la denuncia tengo que hacer yo. Yo tengo que hacer mi denuncia en mi jurisdicción, en la comisaría que me corresponde que hay acá la tercera. Y ella está viviendo allá en Asunción, en Venezuela. Y entonces le dije yo, bueno, voy a avisarte de nuevo. Bueno, esta no es nada, esta me quiere estafar. Yo le avisé a él, esa no es nada. Hasta que llegaron a esto mucha gente. Tengo amiga que también fue estafada por ella en caso de vivienda. Gestora de las enabitas. Sí, supuestamente. Completita la... Completita. Sí, porque cuando se alzó en el Facebook, mi amiga me comentó, ah, no, eso también no estafó a nosotros. A muchas de mis vecinos no estafó, me estafó a mí. Y quedó todo en el aire porque ella tiene todo contacto. Y nos quedamos todos así. Y así fue. A mí... Yo no caí, yo no caí. Gracias a Dios, yo no caí. ¿Está ahí cerquita? Estuve ahí cerquita. Después busqué yo a otros profesionales para que me solucione mi problema. ¿Y solucionaron? Solucionamos ahí, bien. ¿Señora, su nombre? Loli Torres. Gracias, doña Loli Torres, entonces. A ver, Lizy Pamela Ríos Casal tiene 36 años. Además de los antecedentes que le fui citando, tiene prohibiciones como, por ejemplo, consumir sustancias de tupefacientes, prohibición de consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, prohibición de salir del país y prohibición de portar armas. Antecedentes por asociación criminal y estafa. Violeta, Marcelo, es el caso que nos hace hablar de una persona que supuestamente se hace hacer, o se hace pasar, una gestora multifacética. Te promete borrar o promete borrar tu nombre de la lista de morosos, mejorar tu calificación de riesgo, conseguirte viviendas, gestionarte denuncias desde el penal de emboscada, y así vamos citando otros innumerables casos en los cuales ella aparentemente está involucrada. A ver, hasta conseguirte un lugar en el paraíso, para cuando vos tengas el viaje eterno, que es terrible la gente. Como cualquier cosa, ellos te van a ofrecer con tal de embromarte. Y atención, hay una vieja frase que dice que cuando hasta el milagro es grande, el santo desconfía. Va a tener mucho ojo, ¿eh? De hecho, hay que tener mucho ojo, pero muchas veces la necesidad y la situación, pues, le aprieta a la gente. Entonces ya ni siquiera muchas veces vos decís, bueno, será que tengo que desconfiar, ¿verdad? Y cómo también te cerciorás, Marcelo. Muchas veces la gente no sabe si realmente la persona es abogada, no sabe a dónde acudir para saber esto, no sabe los mecanismos para evitar ser estafado. Y eso también es muy importante, que las autoridades pongan a conocimiento, ¿verdad? Para que la gente pueda abrir el paraguas y estar preparado a este tipo de situaciones. Exactamente, que esté lista, ¿no? Todos los días pasamos en nuestro canal, por sobre todas las cosas, el caso de estafadores y demás. Entonces, no está de más. Si tiene un perfil en Facebook, entra, revisa. ¿Verdad? Sí. Trata de hacer vos misma tu investigación o vos mismo tu investigación para saber si esta persona es confiable o no. Y sobre todo si te pide plata. Sí, sí, es complicado el tema. Alex, y vos sabes que te cuento una cosa. Llamamos al número de esta persona, de la presunta estafadora, para que ella también dé su versión. Y lastimosamente el teléfono está apagado. Llamativamente se apagó el teléfono luego de que pusimos al aire ese mensaje de WhatsApp, mensaje de voz que vos nos reproducías. Claro, tengo entendido inclusive que ya la producción anteriormente intentó comunicarse con la misma persona, daba encendido el teléfono, no atendió y, bueno, de esta manera también no se negaba a dar su versión acerca de esta denuncia grave, por cierto. O sea, también el hecho de que ya tenga antecedentes por casos similares habla mucho de esta persona. Totalmente. Gracias, Alexi. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima y mucha atención con este tipo de casos. Sí, y mucha atención con el caso que vamos a compartir a partir de ahora. Gracias. Los controles forman parte de todos los rincones de nuestro país en este momento tan sensible. Y sobre todo teniendo en cuenta el tema del coronavirus. Rodrigo Mancuello está desde la zona limítrofe entre Paraguay y Brasil, allí en el Puente de la Amistad. Adelante, Rodrigo. Buenas tardes. Nos encontramos en la aduana paraguaya, específicamente en la frontera entre Paraguay y Brasil, donde el Departamento de Migraciones de Paraguay está con un intenso operativo de control por parte de las personas que ingresan hasta este lugar, para, bueno, un protocolo que se está realizando por los casos de esta epidemia mundial de coronavirus. Nosotros estamos con el director de gabinete, Fabio Espinosa, que va a darnos más detalles al respecto con este, con relación a este operativo, director. Sí, así mismo se conforma un equipo ya de que nos trasladamos a Asunción, con gente también, un funcionario acá en el puesto de control de Ciudad del Este, en el Puente Internacional, precisamente para evaluar un poco el paso de Ciudadanos por este puesto de control. Arrojó muy buenos resultados y teniendo en cuenta que también estamos trabajando con la gente de vigilancia sanitaria que nos está acompañando en este operativo. Estuvimos tres ciudadanos de China continental que pretendieron ingresar a nuestro país, se evaluó, se le pasó la información a vigilancia sanitaria, estos fueron directamente remarcados por carecer de la visa correspondiente que le acredita a entrar a nuestro país, pero así también se elevó ese informe a la gente de vigilancia sanitaria para que haga el monitoreo y el protocolo que así nos exigen. El operativo que se está realizando, director, es el enfoque en sí, es los casos sospechosos que puedan venir de otros países con relación a esta epidemia de coronavirus, ¿no? Sí, así mismo, teníamos dos ciudadanos chinos que salieron de China continental, ¿verdad? El 29 de enero tomamos las medidas de seguridad también para nuestros funcionarios, pero también realizando estrictamente lo que dice el protocolo, ¿verdad? Con la gente de vigilancia sanitaria y sobre todo también sacar un trabajo a ver qué podemos mejorar, que podemos apretar un poquito más, entonces para que la ciudadanía esté tranquila que la Dirección General de Administración y el Ministerio de Salud Pública estamos trabajando y abocados en este evento. Ya, acá por ejemplo estamos viendo que se le realizó, se le acabó de realizar a una persona, bueno, que sería un ciudadano brasilero, se le pide en este caso los documentos correspondientes y se le hace unas preguntas, tengo entendido, director. Sí, así mismo, tenemos en cuenta que como estamos con una frontera con Brasil, casi todos son chapas brasileras, pero dentro de los vehículos pueden venir ciudadanos de otros países, que así fueron justamente los que pudimos contratar a estos ciudadanos chinos. Se le hace una pequeña entrevista, ¿verdad? Procediendo a preguntar si por ahí en estos 20, 30 días estuvieron de viaje por zona de China, por zona de Hong Kong, por zona de Europa. Entonces evaluar un poco esa situación de turismo de las personas. Claro, y los casos sospechosos también que se encuentran en el Brasil, recordemos compañeros también y director, de a solamente 600 kilómetros se dio un caso sospechoso de coronavirus, esto todavía no está confirmado, de hecho, pero también la labor y el trabajo por parte de usted, director, y de todos los personales que se encuentran aquí abocados para preservar también y salvaguardar la salud de toda la ciudadanía. Sí, sobre todo sacar la información, ¿verdad? Que es necesaria para trabajar también en conjunto con otras instituciones, ¿verdad? Cada institución tiene su función, luego se hace una reunión, evaluamos, consensuamos, y bueno, es trabajar en un equipo, ¿verdad? Que es bueno para que calme un poco, que tenga la ciudadanía un poquito de calma, ¿verdad? Un poco de tranquilidad, que estamos trabajando, estamos abocados en esta situación y sobre todo evaluar cada caso en particular. Bueno, muchísimas gracias, director. Eso es lo que está pasando en estos momentos, compañeros, los operativos que se están realizando a las personas que ingresan a este lugar por esta epidemia del coronavirus y que esta aduana también constituye un lugar muy sensible por el paso de personas que por día se están dando. Nosotros volvemos a estudios con ustedes. Gracias, Rodrigo. Muy amable. Enhorabuena realmente a este control que se está realizando ahora en Ciudad del Este y también en distintos puntos de entrada a nuestro país. Y es muy importante, Marce, también que la gente tenga la voluntad de querer colaborar con las autoridades, ¿verdad? Que respondan las preguntas que se hacen y si de por ahí saben que tuvieron contacto con alguna persona que estuvo por Asia tal vez o algo por el estilo, comenten ese dato. Entonces, entre todos nos vamos a cuidar porque no da gusto cuando este tipo de situaciones llegue a nuestro país. Realmente paciencia y no te van a llevar mucho tiempo el tema de las preguntas. Bueno, tenemos que ir también a más noticias, ¿te parece? Claro que sí. Estamos de vuelta con más informaciones. Momento de hablar de una denuncia bastante grave, Marcelo. La verdad que sí. Mucha atención al enlace de Alexis Amarilla. Alexis, ¿cómo te va? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Marcelo? El gusto de saludarte. También abrazo para Violeta y, por supuesto, para la querida audiencia. Nosotros estamos aquí en la Facultad de Derecho de la UNA, bueno, acompañando un poco esta preocupación de los estudiantes ante esta grave denuncia. Ellos refieren de que, bueno, realizaron un examen bastante exigente, Derecho Procesal Civil I, justamente con el doctor Hernán Cascopagano, un reconocido jurista. Pero, lastimosamente, pasaron los días y ellos no pudieron acceder a este importante documento y conocer, por supuesto, las calificaciones. Sin embargo, unos días después aparece una nota donde figura de que estos documentos, el examen, se perdieron y alegan un supuesto hecho de hurto de los mismos. Ahora bien, los estudiantes se pusieron las pilas, se reunieron e investigaron y ahora están un poco tratando de conocer qué pasó en realidad, ¿verdad? Porque hay incluso sospechas de que se puedan realizar nuevamente los exámenes. Estamos en compañía de Alcide de Suburgos. Él es uno de los representantes estudiantiles. Comentanos un poco y explicarnos un poco esta situación bastante particular. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, esta situación empieza a generarse a partir del 27 de noviembre del año pasado, donde se procedió a realizar el primer examen final de la Cátedra de Derecho Procesal Civil I, donde estaba titulado el doctor Hernán Cascopagano. A partir de ese, después de realizarse el examen final, nosotros dos días posteriores, los delegados, que somos tres en este caso, procedimos a comunicarnos con el doctor Hernán Cascopagano para saber cuáles fueron los resultados de ese examen final, que es un procedimiento normal entre delegados y docentes. A partir de ahí, nosotros no tuvimos más ninguna, a partir del 27 de noviembre, nosotros tuvimos más ninguna respuesta del doctor. Entonces, nosotros, a través de una compañera que se constituyó hasta su estudio jurídico, que quiso averiguar cuál fue su rendimiento, ahí le comenta su secretaria y le dice que no puede proporcionarle la planilla porque hay una nota o denuncia que el doctor había presentado en la facultad. Nos transmite esa compañera a nosotros, a nosotros los delegados, esa inquietud. Entonces, nosotros empezamos a realizar las averiguaciones correspondientes. Queríamos saber cuál es la nota exactamente, cuál era el contexto de esa nota o de la denuncia en todo caso, ¿verdad? Pasó el tiempo y nosotros no tuvimos acceso, nosotros al acceso a la nota. De igual manera, nosotros seguíamos comunicándonos, seguíamos enviándole mensajes al doctor Hernán Cascopagano. El doctor nunca nos contestó las llamadas, nunca nos respondió a los mensajes. Entonces, nosotros nos movíamos, ya habíamos de antemano comunicándonos a los representantes estudiantiles sobre esta situación, ya que esto se trata normalmente por consejo directivo. Antes los representantes, lo primero que nos decían era que no existe una nota acá en la facultad. Nosotros recurrimos ante la dirección académica transcurriendo ya el tiempo y ante la presión también de los compañeros que querían saber sus puntajes. Nosotros recurrimos al director académico, donde él le intima, o sea, vía telefónicamente le llama al doctor Hernán Cascopagano para que remita la planilla de evaluaciones finales, a lo que responde él de que no puede remitir la planilla porque los exámenes se hurtaron del maletín que centraba dentro de su vehículo. Entonces, nosotros desde todo punto de vista tratamos de agotar todas las instancias diplomáticas, las instancias de conversación, pero nunca tuvimos la misma apertura con el docente, que si bien no es menos importante, cabe recalcar que el semestre dentro de su materia se llenó de irregularidades. Por ejemplo, que él no asistía a las clases, los exámenes, nosotros estamos monitoreados por la anedad, en donde tenemos que cumplir ciertos requisitos que para que la facultad se mantenga en un nivel de excelencia, por ejemplo, que son los exámenes finales, deben ser 40 ítems de un punto, ya que nuestros exámenes finales acá son de 40 puntos. El docente planteaba 5 ejercicios de 8 puntos cada uno. Obviamente, no es un examen que está aprobado por la anedad. Eso también va en contra de nuestro reglamento interno. El problema finalmente pasa de que no existen pruebas suficientes para que ustedes estén convencidos de que en verdad se produjo este uso, ¿no? No hay una acta de inicio policial, fotografías, esa parte del común proceso es lo que no existe. Claro, uno diría, por ejemplo, una persona de la talla del doctor Hernán Cajos Pagano, que es una de las diferencias del Código Civil, el Código Procesal Civil, que escribió varios libros, estaría como mínimamente hubiera apuntado a la nota una denuncia policial, un acta de procedimiento. Este es un hecho de hurto agravado, un hecho de acción penal pública, perseguible por el Ministerio Público. Uno diría que inconscientemente él hubiera recurrido a la Fiscalía, que es el órgano que debe investigar el hecho punible, ¿verdad? Él no. Simplemente presentó una nota. ¿Quién diría que un docente de la talla del doctor Hernán Cajos Pagano no se remita a las pruebas? Simplemente, o que haya apuntado placas fotográficas de los daños sufridos por su vehículo. Él absolutamente no apuntó nada. Vemos que están realizando una especie de juntar firmas, pedir al Consejo la totalidad de los puntos y aparentemente también un sumario administrativo. Claro, mira, como primer punto nosotros pedimos la adjudicación total de todos los puntos, que son los 40, para todas las personas que se presentaron al primer llamado, según la lista de inscriptos de informática. Segundo punto, nosotros recusamos al docente con justa causa, Hernán Cajos Pagano. Pedimos que se aparte de la cátedra y también que se integre una nueva mesa a fin de que se conforme una mesa examinadora para el segundo y tercer llamado, porque se vienen dos llamados todavía, y que se abra un sumario para que se deslinde responsabilidad, ya que entonces tienen que investigar. No puede ser que pase y no tenga ningún tipo de repercusión. Obviamente no. Todo eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Como en primer lugar, que se le adjudique a todos los alumnos que se presentaron en el primer llamado, según la nómina de inscriptos de matriculación. Estamos hablando, ¿cuántos afectados aproximados? Y primeramente para el primer llamado estamos hablando de casi 180 alumnos involucrados. Inclusive te pongo el caso de algunos compañeros que están en el exterior, que habían pedido ya permiso hace un tiempo atrás. Vía dirección académica, rindieron ellos y ellos por una pasantía laboral no están pudiendo más venir. O sea, ¿qué va a pasar entonces si se anula el examen? Esos compañeros van a perder un año lectivo. No hay justicia total eso. Los compañeros, bueno, claramente la situación bastante compleja. Imagínense ustedes rendir un examen de este tipo, bastante complicado. Y bueno, ellos lo realizaron conforme, por supuesto, a muchas horas de estudio. Ahora mismo nos aparecen estos exámenes y están, por supuesto, exigiendo una respuesta. Y de hecho esto ya está en estudio en el Consejo. Se va a establecer, por supuesto, seguramente una mesa de investigación para conocer concretamente qué es lo que sucedió. En referencia a este extravío bastante llamativo de los exámenes. Aproximadamente a unos 200 alumnos afectados, entre ellos incluso gente que está en el exterior. Y por supuesto, nadie quiere volver a rendir una vez que ya lo había realizado en tiempo y forma, ¿no? Alexis, es demasiado grave esta denuncia que está justamente saliendo ahí desde la Facultad de Derecho. Ahora, ¿algún representante de la universidad está en el lugar para poder, por ejemplo, hablar con ellos, saber qué respuesta también nos da amén de lo que ya puede ocurrir en el Consejo? Claro, se puede ver en una investigación, por ejemplo, o algo que le pueda dar una respuesta. ¿Quién es representante de la Facultad por aquí? Ella es Raquel Bogado, ella es también delegada del mismo curso y ella es representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario Suplente. Ella también. ¿Podemos escuchar lo que usted puede decir en un referente a esta situación? ¿Qué dice la institución, la facultad misma referente a este problema? Sí, muy buenas tardes. En realidad, todavía no podría darte una respuesta a tu pregunta porque en este momento se está reuniendo el Consejo. Salí un ratito para que me comunicaron que están acá, entonces le agradezco también la presencia. Y se están reuniendo en este momento, yo también voy a estar defendiendo justamente el curso. En calidad de delegada voy a entrar a defender porque, así como había mencionado mi compañero, aún no hay precedentes de que ocurrió en algún momento esto. Y para nosotros es bastante grave porque no sabemos qué es lo que se puede decidir respecto a nuestro futuro. Entonces, iremos con todo, vamos a ver, nosotros nos vamos a plantar. Sinceramente, tenemos miedo de que volvamos a rendir el examen con el mismo docente. Entonces, ese es nuestro mayor reclamo porque se nota que hay desinterés total y se mandó a llamar silencio el doctor en todo momento. No nos quiso hablar. Dos meses que se guardó el profesor todo esto, lo que está ocurriendo. Entonces, hoy mi compañero... ¿Tiene sospecha de parcialidad también, me imagino, ya a esta altura? Y supongo que sí, no podría decir eso, pero vamos a ver qué es lo que lleguen a decir en el Consejo. Yo voy a estar adentro, voy a estar escuchando y voy a estar defendiendo. Luego seguramente voy a tener mayor información respecto a qué es la decisión que van a estar tomando los consejeros de la facultad. Y le pedimos también a través de esta red a los consejeros que oren a favor de los estudiantes, que para nosotros es demasiado importante esto. Venimos a luchar un enero y acá yo tengo un bebecito de un mes, igual tengo ahí en el auto nomás esperando un mes. Y para mí es una lucha bastante complicada y mis compañeros acá estamos apoyando. Somos más de 300 compañeros afectados en esta situación y no sabemos qué es lo que pueda llegar a pasar. Y más que nada es eso. El doctor ni siquiera seguramente va a dar la cara porque ni siquiera vino a dar clase y mucho menos va a venir hoy a darnos la cara y explicar qué fue lo que pasó. ¿Cuántas firmas ya lograron recolectar? Hasta ahora tenemos 217 firmas de todos los compañeros que pudieron acercarse. Hay que entender también que muchos están de viaje, un periodo donde todavía no empieza la actividad académica. Sin embargo, se manifestaron ya el 70 y 80, casi 80% del curso, ¿verdad? Y bueno, estamos esperando que salga este resultado favorable porque definitivamente el alumno no tiene la culpa y no entiendo por qué vamos a tener que pagar un error ajeno, ¿verdad? Si bien existe una laguna en cuanto a la resolución de este conflicto, vamos a velar por los intereses de los alumnos, ¿verdad? Porque no me parece justo y a nadie le parece justo volver a rendir y volver a tener que someternos ante un proceso de prueba cuando ya lo hicimos con anterioridad. Sí, Marcelo. Esos documentos, esos exámenes, ¿en poder del docente tendrían que estar en todo momento o tendrían que estar en una dependencia de la facultad? Tengo entendido que ahí había un plazo de presentación, ¿no? De los documentos, eso es lo que no se cumplió. O sea, los documentos al fin y al cabo tendrían que estar en su mano, pero posteriormente se presentó una planilla. Exactamente, así mismo. No, no se presentó ninguna planilla. Se presentó una nota de denuncia donde el docente dice que se le sustrajeron, se le sustrajo de su auto en un maletín que contenía absolutamente todos los documentos el día donde se tenía que, donde vencía el plazo para que él presente su planilla final. ¿Llamativo o un tanto? Llamativo. Llamativo. El día que tenía que presentar su planilla final, bueno, aparece una denuncia del docente diciendo que se le robó del auto el maletín donde estaban absolutamente todos nuestros exámenes. Y bueno, ahora vamos a ver cómo se desenlaza esto, pero vamos a estar firmes pelando por el interés de todos los compañeros. Tremendo, la verdad, compañeros. Es increíble que suceda esto y más aún en manos de una persona tan conocida en el ámbito jurídico, ¿no? El doctor Hernán Casco Pagano, docente muy reconocido a nivel nacional y que, bueno, lastimosamente se produce este hecho que afecta la tranquilidad de todos estos alumnos. Además, ellos tienen que retornar a clases el 10 de febrero, ya están ahí a las puertas de un nuevo año lectivo. ¿Y cómo vas a empezar un año si no sabes ni siquiera si pasaste un examen tan importante, no? Entonces, esa intranquilidad es lo que los mantiene en vilo ahora mismo y ellos están dispuestos. De hecho, hay una interesante cantidad de estudiantes ahora mismo unidos y, bueno, van a esperar y agotar las instancias de diálogo, pero si esto no se soluciona, por supuesto que seguramente van a recurrir a otras instancias para ejercer presión, ¿no? Y sobre todo porque es una institución, estamos hablando de la Facultad de Derecho 1, Alexis, Marcelo, estamos hablando de la institución que en teoría maneja las leyes, que sabe lo que está bien, lo que está mal y que tiene que formar a los jóvenes que van a ser posteriormente el futuro jurídico de nuestro país y que se presten las situaciones a este tipo de suspicacia y que uno pueda dudar de si realmente pasó o no y de poner en tela de juicio lo que está diciendo un docente. Es demasiado grave para mi gusto y creo que realmente la institución como tal debe abrir una investigación. Exactamente. Y ahora vamos a tratar de ubicar también nosotros de nuestra parte al doctor Hernán Casco Pagano a ver si es que él da también su versión. De hecho, estamos abiertos a que él pueda conversar con nosotros y decir qué fue lo que ocurrió realmente porque los alumnos, reiteramos, están muy pero muy preocupados con esta situación que incluso ha derivado en la reunión del Consejo Universitario también. Alexis, vamos a estar velando por este tema y te agradecemos mucho por de pronto, ¿sí? Dale, compañeros. Un gusto. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. 17 con 15. Comuníquense con nosotros al 0985625000. Hay algunos mensajes que han llegado que vamos a leer. Han quedado fijados en el inicio del WhatsApp y vamos a leer. Yo de verdad les digo, vamos a leer. Hay un instante. Hoy hablamos de baches. ¿De qué otras cosas hablamos hoy? De las cosas que nos gustan y no nos gustan hacer en la casa. Sí, sí. Casi nos mandaron a Vietnam para aprender. Sí, para aprender. Pero la gente a veces no sabe, ¿verdad? Que nosotros estamos acá de las 5 de la mañana y nos vamos a las 9 de nuestra casa. Eso también es trabajar. No solamente... Muy bien. Gracias, Chiara. Pero no nos vamos a poner pidevay. Este vio no es más lindo que está. No, no, no. Pidevay y nosotras. Lo que yo creo nomás es que hay gente, ¿verdad? Que piensa que de 3 a 6 nomás nosotras trabajamos. No, no, no. Igual Marcelo, ¿verdad? Pero no es así, señora o señor. Trabajamos. Yo al menos entro a las 5 de la mañana como violeta. Sí. De 6 a 2 de la tarde me pueden ver recorriendo por ahí. Las calles de todo el país. Somos todoterreno. Bueno, vamos a irnos a un corte con la RQP. ¿Les parece en esta jornada? ¡Qué bella se ve Asunción desde arriba, eh? Sí, la temperatura ideal para mí. Me gusta el cielo allá, ¿verdad? ¿Ves que hay como una raya ahí? Ese no es el avión del U2. El avión. Doctor, ¿cómo lo ves, eh? El U2. Ahí está, ahí está. No sé con quién vamos a ver. Ah, ahí está, ahí se ve. Ahí está. Ese no es el avión del club U2. Y probablemente sí están todos volando como locos están ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese es Manuel. Ese es Manuel. ¿Qué es lo que tiene el avión a chorro? Díganme un poco. Antes de irnos a la pausa. Yo hubiese preguntado a Manuel, que me venía a preguntar ahora acá, a mí. Porque la vez pasada, estaba barriendo mi cabeza después. Veo así, ¿qué labio anda? ¿May mí? Si él lo venía un poco bien. Y se cayó un chorro, pero en realidad era tu vecino que estaba manguereando nomás. Y parece que sí era. El labio. Pero ¿qué es lo que tiene? Sí, dato anecdótico hablando del chorro. Hoy yo fui a una minga acá en Sajonia, ¿verdad? Y el centro 05 de la municipalidad tiene también sus fumigadores, esas mochilas, ¿verdad? De verdad, cinco minutos estuvieron tratando de hacer encender. No había caso. Viste que es con correa, se estirará. Y tiene su motorcito tipo la desmalezadora. Probablemente diez personas estuvieron tratando de encender. No había caso. Sí. No había caso. Sí, 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 doctor. Espera, ¿qué? En la Guerra Mundial se creó para? Táctica de guerra. Ah, táctica de guerra. Ah, pasaba a tirar el chorro. Ah, tiraba el chorro como cortina. Ah, bueno. Lo que dijo Fonsi es lo siguiente. ¿Qué dijo Fonsi? Sí, que era una táctica de guerra, la creación de los aviones a chorro, que el chorro servía como una cortina para atacar a los buques que estaban en un tramado. Se distraía porque le ponía hola. Mirana se diría, le dispararon yo. Sí, es complicado el tema. Que ahora vos podés buscar antes y no la cosa que él había una churro. Sí, voy a mirar. Acá voy a ser más rápido. Dale, dale. Bueno, después de no verte, porque tenemos que hablar de Recube, por supuesto, 94.3. Exactamente, nos vamos a ir con esta propuesta. Vos sabés que este tema me transporta, se llama Major Tom y es de Peter Schilling, ¿sí? ¿Hasta dónde te transporta? Me lleva al espacio, porque habla de un alunizaje este tema. Ah, muy bien, vamos. Dice, one, three, no, four, three, two, one, every... Genial eso, ya venimos enseguida. Hay información en vivo y en directo, ¿eh? Se la vi bailando. Sí, pero después le vamos a pedir eso que puede hacer. Bueno, Alejandra Pereira, ¿dónde está? ¿Cómo te va? Bienvenida. ¿Qué tal, Violeta? Un saludo para Marcelo y para todos los televidentes. Y lastimosamente les traemos una noticia bastante triste, teniendo en cuenta de que... ¿Cuándo empiezan las clases? A ver si saben. El 21 de febrero, según el Ministerio de Educación. Empiezan ya las clases y en estas condiciones se encuentra parte de la escuela Jorge Galloso de Remancito. Y lo que más llama la atención de los padres y de toda la comunidad aquí de la institución es que ellos vinieron a hacer, para empezar luego, una limpieza aquí por la zona, teniendo en cuenta todo el problema del dengue. Y en ese momento se percatan de que esta obra cayó, de que parte de la obra se desmoronó y bueno, preocupa bastante porque es una obra realmente nueva. Vamos a mostrar cómo quedaron parte de los cimientos aquí del techo, en este caso, que sostiene, mejor dicho, el techo. Y les preocupa demasiado, teniendo en cuenta de que es una obra que aparentemente no se está realizando bien, según la denuncia. Me acerco primero a la señora Julia, porque afortunadamente esto no pasó en horario ni en tiempos en que los chicos dan clases. Gracias a Dios no pasó a cuando, o sea, que cuando hay clases, gracias a Dios pasó esto hoy, esta mañana aproximadamente a las 11 de la mañana. Pasó hoy, cayó el tinglado y esto es una pésima construcción de lo peor. Y mira, mira a los niños que estaban pasando el riesgo, pero gracias a Dios pasó esto hoy, no pasó en el día de clase. ¿Esto es para la construcción de un polideportivo, según las informaciones que comunicamos? Así es, para un polideportivo, según nosotros nos enteramos. Nosotros somos mamás, pobladores de esta zona, pero nosotros no estábamos enterados, pero ahora recién nos estábamos enterando que es para el polideportivo y nuestros niños están estudiando acá. Y mira, nosotros no enteramos y ahora, hoy, esta mañana no enteramos. Que vimos, yo he visto, cuando nos estábamos haciendo la limpieza de minga hoy a través de comisiones y vimos que se cayó el tinglado. Y mira, todas las cosas que estamos pasando y pedimos la intervención, que se intervenga, que se dé a las autoridades competentes que están en el poder, qué pésima construcción que se está haciendo, cómo se están jugando a la gente humilde. Eso es lo que queremos, que se intervenga, que se investigue a fondo el presupuesto y eso. ¿Qué está pasando todo acá? Ay, pues no se puede jugar por los pobres, por la gente humilde, todos somos gente humilde. Bueno, Julia, algo que vos me mencionaste también fuera de cámara y que quiero puntualizar es que vos decías, no hay tanta urgencia por realizar o por construir un tinglado acá. Sin embargo, vamos a mostrar cómo se encuentra parte de la escuela en pésimas condiciones ya para que los chicos, bueno, a la vuelta de la esquina prácticamente ya empiezan las clases. Así es, yo no sé por qué tanta urgencia polideportivo. Y miren nuestra escuela, mira, se está cayendo a pedazos, que hay cosas más urgentes, el baño, el techo, el agua, la electricidad. Y todo, hay cosas más prioridad y estamos queriendo saber de por qué y que se investigue esto a fondo, qué es lo que está pasando en nuestra institución. Pedimos la intervención del MED que venga y que vea esto, la necesidad, porque mira, a pocos días puede estar por empezar las clases. Doña, vos también que sos mamá, tenés a varios de tus chiquitos aquí, ¿preocupabas tanto esta situación? Totalmente, preocupadísima, no solamente por mis chiquitos, por todos los niños que están acá. Miren nada más cómo quedó toda esta supuesta construcción. Lo que yo siempre he peleado como comisión de hace que estuve anteriormente era la parte de sanitario, que se ponga, porque se roba constantemente también la institución. Aparte, eso viene presupuesto para la muralla y mira, brilla su ausencia, no hay muralla. Ahora de repente nos salen con esta construcción de tinglado. Nosotros no necesitamos tinglado, necesitamos aulas, sanitarios, necesitamos partes eléctricas, no tenemos ventiladores, nada nos hay acá. Y miren con qué sorpresa nos salieron. Nadie nos pidió nuestra autorización para hacer esto, porque me imagino que nosotros como padres tenemos derecho de saber también lo que está pasando en nuestra institución. Señor, vos sos el encargado de la obra. Un empleado. Un empleado, ¿qué fue lo que pasó? ¿Esto cayó a raíz de la tormenta o fue algo...? Sí, el miércoles a la tarde hubo un temporal muy fuerte y afectó la estructura del tinglado, porque como verás están en construcciones todavía, afectó la estructura. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos es tratar de recuperar los materiales porque no podíamos seguir. Con esas fallas no podemos seguir. Y bueno, hoy tratamos de recuperar las chapas por lo menos y ya se vino abajo el tinglado. O sea, fue una decisión de la empresa. ¿De la empresa? Claro que sí. Preocupa bastante a las madres, como pudiste también observar, que afortunadamente también hablamos de que todavía esto no estaba en funcionamiento. No, evidentemente que no. Y a Dios gracias a que ocurrió esto ahora, ¿verdad? Pero oíste que la naturaleza, ¿usted cómo sabrá el desastre de encarnación por todos lados? Y bueno, lastimosamente la naturaleza no se le puede atacar. ¿Y qué es por hacer ahora? ¿Estamos observando que están sacando parte de la chapa? No, no, no. Acá se va a sacar absolutamente todo y se va a realizar de cero. ¿De cero? De cero otra vez. ¿Es cierto que uno de los muchachos que está trabajando también para esta obra sufrió un accidente? Sí, porque... No, en realidad no. Ya después ya con la chapa que se cortó, sí. Pero es menor. O sea, no es cosa grande. Pero no hay ninguna preocupación porque esto se va a rehacer. Se va a rehacer. Sí. ¿Y en cuánto tiempo más o menos, teniendo en cuenta que también ya para el 21 de febrero está previsto que inicien las clases? Y esperamos que antes de eso empecemos. O de lo contrario, esto vamos a tener que aislar completamente. Así de simple. Entonces fue a raíz de la última tormenta que ocurrió. Esto era el público conocimiento que la tormenta fue enorme, fue la tormenta. Y bueno, afectó la estructura. Con eso nosotros no podíamos seguir la obra. No se puede seguir la obra con una falla estructural. O sea, le estabíamos mintiendo a la ciudadanía y le estabíamos mintiendo a nuestro contratante. Por lo que entonces la empresa decidió desechar y volver a construir. No tenemos de otra. ¿Tu nombre, señor? Alejandrino Estierreguía. Muchísimas gracias. Uno de los encargados me dice aquí de la obra que se está construyendo. Pero nos decía, señora, que de igual forma es preocupante la situación que estamos. ¿Varias denuncias de hecho que usted está haciendo? Sí, así es. Varias denuncias es lo que estamos haciendo ahora en este momento. Estamos aprovechando que ustedes están viniendo, ¿verdad? Estamos aprovechando porque nunca nadie llamó ni a hacer una denuncia pública. Esa es la única cosa que nosotros estamos haciendo, una denuncia pública. Que queremos, ¿verdad? Que esto se solucione y que se investigue a fondo. Una intervención. Antes que empiecen las clases, porque acá ya no vamos a dejar más que siga así. Se están burlando de nuestros chiquitos. ¿Me decían un monto? O al menos tienen conocimiento de que tienen un monto elevado. Estamos escribiendo 70 millones. Eso es lo que ustedes les... Estamos manejando hasta ahora. Ese es lo que estamos manejando hasta ahora. Alejandra, no puede costar un polideportivo y un valle perimetral 570 millones. No. Y muchas personas que van a estar escuchando esto, ¿verdad? Van a estar concuerdos, van a conformar conmigo porque no puede costar un tinglado que ni mide 20 ni 30 metros, ¿verdad? De largo, ¿verdad? No puede costar 570 millones. ¿Y las aulas que están a punto de desmoronarse, verdad? El año pasado sufrimos mucho nosotros. Yo el año pasado sufrí mucho porque alumnos y compañeros míos tuvimos que encostarnos en un lugar. Porque yo, además, adentro que afuera. Nosotros no necesitamos tinglado. Yo hice, como te digo, presenté un proyecto de construcción de un baño sexado. No salió. Tengo la mesa de entrada. Tengo donde firmaron la supervisión pedagógica. Tengo donde entró en la municipalidad de Villahayes. Se dijo, mitad de noviembre se iba a empezar a construir. ¿Y qué vinimos a encontrar? Un polideportivo que hoy día se derrumbó. ¿Dónde está el chiste? O sea, se están burlando de nosotros. Es el colmo. Nosotros necesitamos un baño donde podamos entrar o leer algo nuevo. No entrar en un baño asqueroso. Si te vas ahora, no vas a querer entrar vos. Te escucho, Marcelo. Justamente eso, Ale. Estamos teniendo la imagen del tinglado que cayó. La verdad que yo no sé cuándo van a terminar ese polideportivo, por obra y gracia de Dios. No quiero mal pensar, pero la verdad que el sitio, el lo basal, ese donde están poniendo este tinglado. Mira que me deja las dudas. ¿Y podemos ir a ese baño, Alejandra? ¿Podemos ir a lo que realmente es urgente? Sí, hay necesidades sumamente urgentes aquí, Marcelo Violeta. Y eso también es lo que, en parte, como que genera rabia también para los padres. Porque como puedes ver desde acá, al menos, las ventanas están con los vídeos rotos. Y me decían que en esas aulas entran los más pequeñitos, por ejemplo, que pueden sufrir cualquier tipo de accidente con ese tipo de ventana o con las ventanas en esas condiciones. Vamos a acercarnos también para mirar un poquitito más. Porque es, me decía uno de los muchachos, que es el colegio más grande en la zona. Es decir, ¿cuántos alumnos están teniendo hasta el momento? En este momento, el año pasado, contamos con más de 1.870 alumnos. Es uno de los colegios más grandes que hay acá en la zona, ¿verdad? Y estamos abarrotados de alumnos de la gran necesidad que hay en este colegio. ¿Esto serían los baños? Esto sería el único baño que hay en este lugar y esta alberga más de 1.800 alumnos. Tanto como escuela básica, colegio y turno tarde. Y para más, este colegio cuenta con turno noche. Este es masculino. Mira, entra aquí. A ver. Este es el baño masculino. Ya como el olor es... No sé, acá nosotros no tenemos... Solamente contamos una sola camilla. Las puertas están hechos pedazos, no hay cisterna. El pozo ciego está abarrotado, está lleno. Todo. Todo, mira, esto nos tiene que estar acá. Es un baño, no un depósito. Y acá estamos observando que solamente tienen una camilla también. Acá el problema es que a la tarde no contamos más con agua. Solamente hay agua a la mañana. ¿Poca presión o casi ya no llega? No hay presión y no contamos con agua. Y solamente una... Solamente una sola camilla hay acá. Y vamos a pasar al otro baño. Este es el baño de los hombres, me decía, ¿verdad? De los hombres, sí. Y solamente hay dos baños. Y solamente dos hay baños. Y este que es de los docentes. ¿De los docentes está llaveado? Está llaveado porque son de ellos, ¿verdad? Mantienen ellos. Imagínense que entre unos cuantos chiquitos y hay personas, hay jovencitos más grandes. Inclusive ya hubo rumores de que hubo ya abuso y todas esas cosas, muchas cosas ya pasó acá. ¿Y de las condiciones en las que se encuentra este baño, compañeros? Ya... En este sí no encontramos ni una canilla. Yo ya no voy a ver... Ninguna canilla. Pésimas condiciones. No contamos con cerradura. Acá prácticamente a la noche está totalmente oscuro. Y acá entran drogadictos, entran personas que ni son alumnos de este lugar. Y entra como si fuese que es una plaza, es un colegio público. Es un colegio donde yo vengo a estudiar, donde muchos compañeros venimos a estudiar, ¿verdad? Y no podemos contar con estas cosas, con estas clases de estructura, ¿verdad? Y acá me decía, este es el baño de los docentes, este es el llaveado, por ejemplo, ¿verdad? Alejandra, ¿qué dice la gente de la supervisión zonal ahí de Remancito? Hay una denuncia para ellos también, ¿verdad? En el baño, miren la parte de electricidad allá. Qué peligro, estábamos corriendo los niños y está, mira, a punto de empezar la clase. Y miren allá la electricidad. Marcelo, no sé si me hiciste una consulta, de repente se fue la señal, nada más, por eso no te copié bien. Ni te preocupes, Sales, entiende, de hecho también estamos recibiendo aquí tu trabajo en vivo. Te decía nada más, ellos reclamaron esta situación anormal también a la dirección zonal, a la supervisión del ministerio, ahí en la zona de Remancito. Sí, le voy a consultar eso a la señora Julia, ¿ustedes llegaron a reclamar ya en toda la supervisión que corresponde a la supervisión del ministerio que corresponde al municipio? Sí, siempre reclaman, pero nunca nadie vino a poner la cara y ya estamos cansados de eso y ahora queremos, solicitamos de emergencia esto, que se intervenga, que vean un poco las autoridades. Mira las pésimas condiciones que miran que lo que tienen que enfrentar otra vez nuestros niños y nuestros niños no merecen, ellos necesitan una oportunidad para estudiar, para estar bien, tranquilos, un espacio limpio, amplio, como gente civilizada. Están los derechos del niño también, se tiene que respetar y cosa que acá no se respeta, así es. Entonces ya realizaron su denuncia, pero efectivamente no hay respuesta, no hay rendición, no hay respuesta, no hay nada. Se lavan todas las manos, se tiran las pelotas, no es que esto, que lo otro, ya no estamos más en eso. Somos gente humilde, niños que tienen derecho a estudiar un futuro mejor. Por eso estamos reclamando, haciendo esta denuncia pública. Como te dije fuera de cámara, Alejandra, acá la que manda es la política y la plata. Como te dije, los directores de este colegio están temas en política, están involucrados en estas cosas. La ayuda, pero ¿dónde está la ayuda que ellos reciben? No se ve, las inversiones que hay acá no se ve. Este colegio está hace 18 años ya acá y no hay una mejora. Este colegio se va a construir Valle Perimetral, se va a construir Muralla. No hay nada, nada, absolutamente nada no hay. ¿Los directores no se encuentran ahora? No, hay una de las básicas. ¿Quién es la directora? Sí, es la directora de la básica, pero el otro director del colegio, como sabe, hace rato ya se fue. Se enteró cuando iba a estar en la prensa y ya se fue. Vamos a hacer un ratito a la directora también. Directora, ¿cómo estás? Estamos vivos para C9N y nos preocupa bastante esta situación ya desde el inicio de clases que ya se acerca también. Sí, así mismo. Y estamos acá al pie del cañón viendo qué es lo que pasa, esperando también el informe de las pericias, el informe de los constructores, del encargado de la obra y tantas otras cosas que estamos esperando. Vamos a ver qué sucede. Se menciona nada más que no había prioridad en hacer un tinglado, sin embargo, las clases se encuentran realmente bastante feas como para recibir a los chicos. Y la verdad que el tema del tinglado se solicita por microplanificación y es algo que se solicitó hace más de 10 años. Y a través de FONACIDE, de acuerdo a las prioridades, se van habilitando. Y se habilitó a finales del año pasado, se habilitó justamente para evitar que los niños estén en clase, ¿verdad? Durante las clases para la construcción, o sea, durante las vacaciones. Eso es lo que se vino haciendo. ¿Y en cuanto a las aulas, se va a realizar alguna mejora todavía, si ya sabemos que queda poco tiempo para el inicio de clases? Y la verdad que no está planificado nada. O sea, nosotros empezamos el 11 y nos encargamos conjuntamente con los profesores y algunos padres que siempre vienen a colaborar para la limpieza. ¿El 11 de febrero ya inician ustedes las clases? No, el 11 de febrero las preclases. Preclases. Sí, 21 de febrero está calendarizado para iniciar las clases ya con los niños. ¿Cuál es tu nombre, director? Liliana Vega. Muchísimas gracias. La directora de Escolar Básica, ¿verdad? Escolar Básica. Escolar Básica. ¿Cuántos chicos tienen en la Escolar Básica? 985. ¿Y las aulas que le corresponden a los chicos serían en el otro pabellón? No, 18 aulas en total. ¿18? Sí, 18 aulas. ¿Y las condiciones en las que se encuentran? Me dicen que algunos no tienen ni ventilador. Y la verdad que el tema de los ventiladores, justamente esta semana me fui a hacer una denuncia. Mismos pobladores de la comunidad son los que acechan y roban. Ocho ventiladores tenemos en el tercer ciclo que han faltado y de los cuales se recuperó un ventilador. O sea, la misma comunidad no colabora también en ese aspecto. ¿Eso no se llavea? ¿Eso no se cierra de noche o igual ingresa? Echaron a patadas una de las puertas. Sí, se cierra. O sea, en teoría nosotros cerramos toda la institución, pero los ladrones vienen, abren, algunos entran por las ventanas, rompen. Y así, lastimosamente, todo lo que uno hace para mejorar y en muchos casos los desadaptados de la comunidad son los que rompen, roban y nos quedamos sufriendo con la comunidad educativa después. Pero siempre nos apoyamos, los padres, los profesores, para darle un mejor confort a los niños, ¿verdad? Eso es lo que siempre deseamos. Te escucho, Marcelo. Bueno, y lo único que nos queda quedar, o sea, lo único que nos queda es rezar, orar, pedirle adiós a la Virgen y a aquellos que nos creen, a quien sea el Ser Supremo, de que estos chicos puedan, por lo menos, salvar este año. Por lo menos puedan terminar el colegio y la escuela este año 2020 porque las condiciones son, mamá querida, de tercer mundo. Catastrófico, catastrófico. Imagínate, nada, 10 años esperaron por un polideportivo que ahora se está haciendo, es una realidad, pero cuando las prioridades ya son otras, tenés otra vez la propia comunidad que afecta en el sentido de los inadaptados, ¿no? El resto de la comunidad, por supuesto, ¿verdad? O sea, tenés de todo y lamentablemente las únicas víctimas otra vez son los niños. Un cóctel de condiciones que hacen que esto sea realmente terrible y hay un negro panorama. No sé si Eduardo Peta, el ministro de Educación, ojalá que alguien, claro, ojalá que alguien le pueda mostrar. ¿Esto está a cuántos kilómetros de nuestra capital? Y nada, 20, 30 minutos a reventar. Exactamente, estamos acá cerquita. Miren en qué condiciones, nada más para cerrar, están los libros, los glioratos, información que seguramente corresponde a, o pertenece en este caso a los chicos. Claro. Libros que podrían ser utilizados, entre polvo, mucha basura. Como si fuese un depósito, Taiso. Sí. No, no, no. Qué bárbaro. Es tercer mundo. Una pena, una pena. Finalmente. Y al otro pabellón te invito a que veas que la aula ya está acá. Sí, vamos a estar recorrando. Recorre, dale por ahí. Nosotros por de pronto te agradecemos mucho este contacto. Genial tu trabajo. Gracias por acercarnos realmente a esta realidad que duele en la educación paraguaya. Muy amables. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros cambiamos de tema. Vamos a hablar de algo positivo, ¿verdad, Kiara? Sí, exactamente, Bío. Bueno, Marce, yo les quiero hablar de los suavizantes Cabalaro porque vos tenés que descubrir las nuevas fragancias floral, oriental y tropical de la edición especial de suavizantes Cabalaro. Porque además de suavizar tus prendas y las de toda tu familia, su fórmula con perlas de perfume envuelve los tejidos dejando cápsulas que almacenan el perfume en tus prendas por más tiempo. Hoy te queremos hablar del oriental, el de color lila. Esta variedad reúne exóticos, aromas de flores orientales, aromas armónicos y tranquilos que hipnotizan tus sentidos. Ahora podés encontrarlas también en sus nuevas presentaciones de 1,600 y 4 litros. Proba y disfruta de una explosión de fragancia y suavidad en tus prendas. Bueno, y se fue volando prácticamente esta jornada de viernes. 31 grados la temperatura actual, ¿eh? Y 31 de enero también. Es 31, sí, es capicuápico, ¿verdad? Sí, o no, es 31, 13 tenía que ser, ¿verdad? ¿Qué? Para que sea capicuá, ¿es qué le dicen? Ah, sí. ¿Verdad? Sí, sí, pero no, no. 31, 31 no es. No. O sea, lo que pasa es que, ¿cómo le pones 31 y guión 31? No sé, yo con la numerología soy tan bueno como con la astrología. Más o menos, sí. Cero. Ni por el costado. Me voy por la puerta de atrás. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una breve pausa con la gente de la RQP? Me parece que sí, me parece muy bien. Bien, y vamos a compartir esta propuesta de Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Pero qué bueno realmente, este clásico de clásicos que suena muy fuerte en la 94.3. Yo, mi radio emisora no la cambio, mi aparato está siempre ahí. Y volumen al máximo, digo, dale a más volumen. Cerra tu ventana para que no le moleste a lo de al lado. Pero más vale, se te revienta. Así es, sí. Vamos a la pausa, ya venimos. Muy bien, ¿cómo dice el coro? Esta música se la dedicamos a Diosnel. ¿A le gusta mucho? ¿Estás festejando ahí? ¿Cómo baila usted? Espera qué, no sé si escucha. Sabalero, sabalero, la culpa de este... Estoy mirando acá, decimos, mira. Estamos mirando nuestra imagen que está allá en la otra tele, en la tele del vecino. Ah, sí está, está escuchando, está riendo. Ahí está festejando. Aquí dice que el mensaje ha llegado. Ha llegado, exactamente, fue bien recibido. Y usted me decía que en las discotecas se baila este tema. Sí, señor. Con esta versión de en vivo. Sí, sí, en San Bernardino estuve dos fines de semana corrido. Y los dos fines de semana, seis de la mañana, a todo Darza, sabalero. Y los muchachos, ahí con la remera. Se vuelven luchos. Exactamente, no importa, realmente no es porque hinchan por el colón, sino que es que ese ritmo es tan contagiante, la gente, el fútbol. Es una mezcla muy, pero muy interesante. Y aparte se armó una hermandad única, algo que nunca hemos visto, no sé si nunca, pero pocas veces hemos visto. Así que bien por esa visita que nos refrescó, parece, el año pasado. Y a propósito de buenas cosas, cosas positivas, vamos a hablar, o sea, vamos a invitar a la gente que participe. Exactamente, y que ingrese a votaparaguay.com, porque es fin de semana, es verano, arranca el segundo mes del año, y quien no ha ido todavía de vacaciones, piensa en hacerlo. Queremos saber, ¿dónde quieren? Es la pregunta, y hay dos opciones. Queremos hacer turismo interno, tal vez, o turismo exterior. Nos vamos al extranjero. Exactamente. Esa es la propuesta que tenemos para vos, www.votaparaguay.com. Empezá a comunicarte que nosotros en instantes vamos a compartir los resultados. Cuidando siempre la billetera, ¿eh? Sí, señor. Es la propuesta que uno puede tener en familia, por sobre todas las cosas para saber. Si nos quedamos por acá, hacemos encarnación, ciudad del este, o nos vamos hacia el norte, vamos también un poco a hacer turismo de estancia, o decimos, bueno, este año quiero romper con, les quiero dar una patada a la miseria y voy a cruzar la frontera. Al chanchito, le pasteas a sesentitos, quítate dos monedas. Pobre chanchito de cerámica que se va por la pared, y vos agarras tu cosa y ¡piu!, te vas. Claro que sí. Vamos a habilitar también el WhatsApp, 0985625000, pero hoy quiero que nos cuenten dónde, o sea, no solamente me voy al extranjero, ¿dónde te vas a ir? Entonces nosotros anotamos también ya. Claro, claro. ¿Y cuántos planeas gastar también puede ser? Exactamente, entre cuántos van, cómo van a ir, van a ir en el auto de papá, en el auto de mamá. Del suegro. En el suegro, en el del vecino, van a ser mochilero, bicicleta, dedo, herérea. Y si los más chetos van en avión. Exactamente, aquellos que pueden, otros vamos a irnos como sea. Sí. El colectivo, nomás, ahí es tirar el dedo y te subís ya. El punto es llegar, nomás. No, así nomás, así uno pasa mucho mejor y que la gente nos pueda contar, porque también hay que cuidar un poco la platita, que es escasa, ¿eh? Entonces, este va para acá, este va para allá, Andeluz, Internet, lo que vos quieras, y para el viejecito. Y hay gente que detiene la cultura del ahorro de todo el año, ¿verdad? Y dice, yo, por ejemplo, en febrero, ponele, en febrero me voy sí o sí de vacaciones y todo el año ahorra para poder pagar sus vacaciones de febrero. ¿Vos sabés de dónde yo me quiero ir? Por ejemplo, a Bariloche. A mí me encanta. Sí, vos sabés de dónde yo me quiero ir, quiero romper con este calor y a sentir un poco el fresquito, descalzo voy a andar. Pero te conviene ir en junio, julio. Sí, exactamente. Donde esté así, con mucha nieve. Ay, mamá querida, qué espectacular, ¿verdad que le es? Sí, me encanta. Argentina tiene puntos muy lindos, Violeta. Sí, San Martín de los Andes, por ejemplo. Sí, sí, sí. Puntos para hacer esquí, puntos de todo realmente, y muchas opciones bastante interesantes. Así que voten a través de votaparaguay.com. Vamos a leer mensajes, Blanca querida. También, también. Vamos a leer mensajes 0-9-8-5-6-25-0-0. Y decime, ¿Tierra del Fuego qué tal? Nunca me fui. Dicen que es muy linda esa zona también. ¿Esa es donde hay hielo también? Creo que sí, sí, ya es la parte donde Argentina se une con Chile, creo así, hacia el final de los tiempos prácticamente. Mira, con esto yo planchaba. Ah, mira el tema de la plancha. Entre paréntesis también han aparecido los fans de Mariano, de Marcelo. Eh, mira vos, dice con esto yo planchaba a la gente linda de 0-9. Buenísimo el programa. De Capiatales saluda a Norma Rotella. Es que hablábamos del tema de la plancha y demás. Sí, 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 ahí está. Hola, buenas tardes. Serama Casas de Valiente, solo querés ver tu cama al final del día. Precioso. Ay, Dios mío. ¿Y quién aparece en la imagen? Por supuesto. Bueno, gracias a la persona. Marcelo Gonzaloz. Y este, pero por favor atiendan este. Hola, buenas tardes. No existe un robot que lave el baño. Yo te hago de todo, pero aborrezco lavar el baño. Estamos igual. Es cierto. Qué camarógrafo, ni qué nada. Marcelo, vos lo que sos, un bebé hermoso, divino, tu barba, me encanta, tesoro. No, no, no. Socorro. A la persona que escribió ese mensaje le di a regalar un vale para una óptica. Ahora cuando se ponga los lentes y haga así y vea la cámara, va a decir, mamá querida, ¿dónde le doy borrar a ese mensaje? Marcelo, nunca vayas a desacreditar o a hacer de menos el gusto de la gente. No, 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 gracias a la gente. Gracias. No, pues yo digo, hermano, que hace falta unos anteojos. ¿Usted le conoció a Marcelo sin barba? Marcelo, antes no tenía barba. Antes no tenía barba, después dije, va allá. Dije, ya no voy a usar más la maquinita, venga la barba. Bien, bien, bien. Ahí se quedó. Ahí se quedó. Bueno, a ver, más mensajes. ¿Qué está sonando? Sí, todavía. Suenan los auténticos decadentes, ¿verdad? Con Mon Laferte. Esta música es de las mejores que he hecho en los últimos tiempos. La verdad que sí, amén de los grandes grupos nacionales que tenemos también. Bueno, a ver, dice, buenas tardes, pregúntese si todos compraron el libro de Casco Pagan. Casco Pagan, sí. Es el tema de los exámenes que han desaparecido misteriosamente. Calles Margarita Román, Barrio San Antonio de la Ciudad de Lambaré. Sí, sí, zona de la comisaría 16, vamos a pasar también el reclamo y nosotros mismos vamos a anotar para ver si podemos pasar por allí. Otro mensaje más, a ver qué dice, viendo acá todos los días desde Ciudad del Este, hermosa Kiara, dice, por Dios le amo. Demasiado pega el programa. Muchísimas gracias realmente a esta persona que nos está viendo todos los días. Ah, este, ¿sabes quién es? Este es Marcela Morelo con Los Palmeras. Se llama Amor la canción. No, este es Mon Laferte con auténticos decantos. Te juro que es Marcela Morelo. Y puede ser una reversión de esa música. Escucha, levantamos el volumen. Auténticos decantos con Mon Laferte. Es la misma canción pero de nueva versión. Ah, Amor se llama la canción. Ah, y este es Los Palmeras con Marcela Morelo. No, este es lo auténtico decantos con Mon Laferte. Marcela, levántese y vaya. Casi, vamos a hacer una apuesta por los tíderos. No, yo te... ¿Qué es la cual, Leo? A ver. Leo, por favor, es Mon Laferte. Mon Laferte. Perdón, Edu. Edu, Mon. Pero no puede ser... Los auténticos cantes con Mon Laferte. Te juro que esta canción es de Los Palmeras con Marcela Morelo. ¿No? Bueno, bueno, ese es el tema. A ver, miran un poco de este tema. Ese es IPS central. Qué buen tema, Dios mío. Es espectacular. A ver, ¿qué dice? ¿Alguien más que dice que Marcelo es hermoso? No. Este es IPS central. Ah, bueno, IPS, Amor, le digo, dice IPS central saturado. Ya no hay camillas, pacientes en sillas de ruedas, acostados en sillones de madera. Una vergüenza. Mi marido está internado mientras va al baño. Tengo que cuidar su camilla para que no le saquen los pacientes, dice. Qué bárbaro, Dios mío. Porrona, este pico es el central. Esto es IPS central. Y díganme ustedes si no es un hospital de guerra este IPS, ¿verdad? Es una pena, es casi un hospital de guerra, porque la verdad que es terrible de que todos los meses vos tengas que pagar una buena plata y te vayas y recibas este servicio de M3 puntos ofensivos, que no es culpa del personal de blanco que está hasta acá. Ya no pueden más. Totalmente. Y después hay un televidente que dice que Marcelo es el galán del 2020. De mi mamá querida. Vamos a darle para la óptica nacional. Y dice desde Ipacaray, Lilian Sneed. Ah, la gente de Ipacaray. Vaya, y un saludo para todos ellos. Hola, Violeta. Aquí en Panu le saludé yo. Yo siempre que me saludan, saludo. Siempre. Bueno, en Sanberg. Genial. Bueno, ¿qué hacemos ya? Nos vamos a ir rápido, 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 rápido. Sí, pero antes tenemos que cerrar la votación, www.votaparaguay.com. Mira un poco vos, es lo que dice la gente. Empate al final del partido. Turismo interno 50%, turismo internacional el 50% también. O sea que el paraguayo hoy, por suerte, se da ese gustito de cruzar la frontera y decir adiós Paraguay. Él sale y se va a ir al Brasil y ya pone la polca. Yo te voy a decir una cuestión. Evidentemente el único, o sea, el punto acá de viajar, ya sea al interior o al exterior, es ingeniarse nomás para buscar buenos precios y tener buenas opciones. Exactamente. Y lo mejor de irte de viaje es ese de ir a disfrutar y venir y estar cargado de energía, no ese decir para qué, luego me fui, cuánto, ahora tengo que hacer para apagar, o sea, a ver. Exactamente. Así hace y ya no disfrutamos nada. Exactamente. Y bueno, es la fórmula que hay. ¿Ya nos vamos a ir? Ah. ¿Les parece? Muchísimas gracias a todos por votar, www.votaparaguay.com. El lunes vamos a venir con más propuestas también para que la gente vaya opinando. Exactamente, en este mes de febrero que va a empezar a rodar ya a partir de mañana. El doctor Aníbal Espínola ya está más que listo para más información en el noticiero central. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 3 de la tarde. Hasta mañana. Nos falta una cita. Nos vemos. Buen fin de semana para todos.